Buenas tardes otra vez Empezamos hoy con el último día de teoría Tenemos práctica luego y mañana ya sabéis que es todo práctica Antes de empezar vamos a hacernos un esquema un poco de lo que hemos visto Porque quizás sea un poco complejo y me gusta antes de empezar que ordenemos un poco las cosas Y así partimos de ahí y seguimos creciendo Entonces, de lo que llevamos de curso a nivel teórico Lo primero que vemos, que es la matiz para mí de la que nace todo Las características del deporte, de nuestro fútbol Del fútbol como deporte de equipo Ya vimos que es el deporte más complejo para mí Y que tiene unas características que lo diferencian de cualquier otro deporte De ahí nos fuimos a hablar de paradigmas de pensamiento Es decir, qué sistema de creencias, qué influencias hay en la sociedad actual Que nos hacen ver las cosas de una manera o de otra Y cómo eso ha influido en el entrenamiento de nuestro deporte, en el entrenamiento del fútbol Hablamos de una forma de entender las cosas más tradicional Y una que le hemos llamado más sistémica y más compleja De ahí nos fuimos a hacer una propuesta metodológica A la que yo le llamo entrenamiento contextualizado La propuesta que, como veis, está dentro de la forma de ver la realidad más sistémica De ver las cosas de forma más global y más relacionadas Y dentro de la propuesta hemos visto ya El qué entrenar, el cómo entrenar Vimos ayer los principios metodológicos que están dentro de esa forma del entrenamiento Y vimos cómo podemos desarrollar la estructura condicional o el aspecto físico ¿Vale? Hasta ahí lo que llegamos Hoy nos quedan dos cosas Vamos a hablar del modelo de planificación Cómo yo planifico Entendiendo la realidad como la entiendo Entendiendo el entrenamiento como lo entiendo Y luego para acabar vamos a ver El plan de partido, que yo digo El análisis del rival Si el otro me condiciona o no, no lo sé Tendré que analizarlo o no Ya veremos si es importante o no Hay veces que no, hay veces que sí O siempre, no lo sé Vamos a hablar luego Reflexionar como siempre Y empezamos otra vez Con la idea de que esto simplemente son reflexiones constantes Para que todos vosotros, incluso yo Reflexionemos sobre el proceso que llevamos En el entrenamiento de nuestro deporte El que tanto amamos Por si me inquieta ir por este sitio Por otro, no lo sé Solo reflexionar ¿Vale? ¿Por qué? Porque como solo vale ganar En el entrenamiento en fútbol no hay verdades absolutas Jamás, jamás Se puede hacer todo y ganar Se puede hacer todo y perder Por tanto, cada uno Lo que tiene que hacer es llevar el proceso Que le hace sentir cómodo Que le hace sentir feliz Y que cuando se va a la cama Tiene la conciencia tranquila Entonces eso depende de cada uno Como entiende las cosas ¿Vale? Empezamos con el modelo de planificación Nos vamos otra vez Al paradigma del otro lado Es decir, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Más o menos Lo que se hace Lo que está vigente ¿Vale? Venimos de modelos de planificación Que vienen de deportes individuales Modelo ATR Modelo clásico Modelo por bloques Cargas acentuadas Mil conceptos que nacieron Para deportes individuales No para un deporte colectivo ¿Vale? Venimos de que Todas las formas de planificar el entrenamiento Se planifica Es decir En torno a la estructura condicional La estructura física condicional Guía el proceso de la planificación Todas las planificaciones Son del aspecto condicional Parece ser que las demás estructuras No se planifican Nacen de ahí Venimos de planificaciones anuales Venimos de ahí De que yo empiezo en agosto La pretemporada Y ya tengo planificado A nivel condicional O incluso a nivel de todo Lo que quiero trabajar Hasta mayo o junio Cuando acaba la temporada Es decir Ya sé Todo lo que voy a trabajar Entonces Los cuerpos técnicos Parece ser que trabajan mucho Antes de que empiece la pretemporada Porque como lo tienen que planificar todo Luego ya va todo más corrido Y venimos de hacer Claras diferencias En las planificaciones Periodo de pretemporada No tiene nada que ver Con el periodo competitivo Luego el periodo de transición Luego pretemporada otra vez Competición otra vez ¿Vale? Diferenciamos muchas partes Dentro de la planificación De ahí venimos Para mí Todas las planificaciones Que se dan en el fútbol Y que vienen desde aquí Desde esa forma de entender las cosas Son puramente cuantitativas Es decir ¿Qué vamos a trabajar? ¿Y cuánto? ¿Cuántas repeticiones vamos a hacer? ¿Qué capacidad vamos a trabajar? ¿Cuántos minutos? ¿Cuánto volumen? ¿Cuánta intensidad? Todo puramente cuantitativo Y nada que ver Para mí todo esto Con nuestro deporte del fútbol Que es un deporte colectivo y complejo Para mí No se puede planificar El deporte del fútbol Desde un modelo de planificación Que viene del waterpolo Que viene del atletismo Es decir No tiene nada que ver No puedo utilizar Un modelo de planificación Que viene de un deporte individual Porque no es igual que el mío Pero es que tampoco Puedo utilizar un modelo de planificación Que viene de un deporte colectivo Que no es el mío Porque yo entreno Jugadores de fútbol En equipo de fútbol No tiene nada que ver Un equipo de baloncesto Con un equipo de fútbol ¿Vale? Tiene cada uno Sus características propias ¿Vale? Para mí desde aquí Sí que hay Dos modelos de planificación Que están vigentes Que están ahí En el aire Que sí que se ajustan más O que están hechos Pensando en nuestro deporte En un deporte más colectivo ¿Vale? La microestructuración ¿Vale? De Paco Seidulo Nació más o menos En el 90 En España En mi país ¿Vale? Y tiene una forma más sistémica De la planificación No tiene las características Que definen un modelo De planificación Que viene de un deporte individual Y luego hay otra Que también ha marcado bastante En los últimos tiempos Que es la planificación táctica De Vítor Frado Que viene de la Universidad De Portugal Es decir Planificar en base A la organización De juego de mi equipo Entonces no sé Son cosas que están ahí ¿Vale? Pero que sí Esos dos modelos de planificación Tienen una visión Más sistémica De la realidad Más sistémica De nuestro deporte ¿Vale? Ahora volvemos a entender ¿Vale? Como yo Mi modelo Es decir Lo que yo planifico No sé En base a mi experiencia No sé A veces planifico Y otras No sé Lo que yo hago ¿Vale? Estará dentro de la propuesta Del entrenamiento contextualizado Lo que tenemos que tener claro Es que yo intento Planificar Sintiendo Que tengo que ver El deporte del fútbol Y la realidad Es esta forma De entender las cosas En los deportes de equipo La planificación Busca obtener Una optimización De los sistemas De todas las estructuras Del deportista Y esto sucede Solo Si interactúan Todas las estructuras Y no Solo de una de ellas Por separado ¿Vale? Para conseguirlo Que ya hemos dicho Que estableció Un modelo de planificación Teniendo una visión Más sistémica Más global De nuestro deporte Nos dice Que planificar En un deporte Donde interactúan Todas las estructuras Y yo quiero desarrollarlas Tengo que tener en cuenta Todas Y eso solo se da Si en la planificación Interactúan todas Al mismo tiempo No se pueden desarrollar Por separado Y el otro autor ¿Vale? Que hemos dicho Que define un poco Un modelo sistémico Basado en la aplicación Tráctica Nos dice La planificación Debe nacer Del modelo de juego De nuestro equipo Y conjugar Y conjugar en este La distribución Temporal Del trabajo De todas las estructuras Inherentes al jugador Es decir Parece ser Que esta forma De entender la planificación Parte De la estructura De nuestro equipo Del modelo de juego De nuestra organización Y a su vez Tengo que desarrollar Todas las estructuras Que conforman al jugador Que son Están en el juego Y están en el jugador Y en su interacción Juego-jugador He puesto una cita De cada autor Que ha expresado En nuestro mundo Un modelo de planificación Desde una visión Más global Más sistémica Para mí La planificación En el fútbol Debe ser A corto plazo Semana a semana Se antoja difícil Predecir las necesidades De mi equipo A largo plazo Es decir ¿De verdad yo puedo saber Cómo va a estar mi equipo Si empezamos en agosto A trabajar El 15 de abril? ¿De verdad? ¿Os sentís con capacidad Para saber eso? Yo siempre os pregunto Lo mismo ¿Vosotros sabéis De verdad Cómo vais a estar mañana? ¿De verdad lo sabéis? Si esta noche cenáis Y os sienta mal la cena Y mañana estáis Enfermos en la cama Eso lo podéis saber Ahora No lo sabéis Entonces ¿Cómo puedo saber yo Cómo 20 personas Van a estar el 15 de abril? ¿Cómo voy a predecir eso En agosto? ¿Cómo voy a predecir Qué necesitan? O sea ¿Qué siento yo Que necesitan? Trabajar Para mí es casi imposible eso La planificación Para mí Tiene que ser abierta A cambios constantes En función de las necesidades Del equipo Siempre cambiantes Es decir Si el juego Hemos dicho Que es complejo Y el entorno Va cambiando Dentro del juego Pues La evolución del equipo Va cambiando Y sus necesidades Van cambiando En relación al juego Es decir No son las mismas necesidades En cuanto a organización Esta semana Es la siguiente Por muchas cosas Puede ser por el rival Puede ser porque se me han lesionado Los jugadores Y tengo que jugar de otra manera Por mil cosas Que condicionan Y que hacen que la planificación Tenga que ser De característica abierta Adecuada Constantemente A las necesidades Del equipo No a mis necesidades Sino a las del equipo Ajustada al contexto De entorno competitivo Que nos vamos a encontrar Semana a semana Importancia del rival Si yo juego A fútbol Y hay uno en frente Que me condiciona Tendré que tenerlo en cuenta La planificación O no O yo puedo decir Del 15 de abril Vamos a trabajar esto Y ni siquiera sé Del 15 de abril Contra a qué juego Esta semana Da igual Esta semana toca El miércoles Capacidad por la mañana Y fuerza explosiva Por la tarde El viernes Velocidad de desplazamiento Y velocidad de reacción Ahora bien No sé ni contra qué juego Y ni siquiera siento Si las necesidades De mi equipo Son las que yo pensaba Que iban a ser El 15 de abril El 15 de agosto Perdón Cuando ya hice El dibujito en el papel Y la planificación Esa tal Y para mí Planificar Se resumen Dos palabras Es Diagnosticar Constantemente Qué necesita Tu equipo Y tus jugadores Y adaptarte A las necesidades Que ya hemos dicho Que son cambiantes Para mí eso es planificar Es decir Diagnosticar Qué es Yo ir sintiendo A través de mi sensibilidad Qué necesitan Mis jugadores Y adaptarme A esas necesidades Para mí eso es planificar Entonces me parece Muy difícil Que yo diagnostique Algo que va a pasar El 15 de abril El 15 de agosto Me parece muy difícil Sentirlo No puedo sentirlo Hasta que vaya llegando Ese día Incluso el día de antes No lo sé Cuando lo voy a sentir Pero yo no puedo decir Voy a entrenar esto Sin sentirlo Y para sentirlo Tengo que estar muy cerca De ellos Y muy cerca En el día a día No creo que pueda decirlo En agosto ya Lo que necesito En junio No lo sé Yo creo que es muy difícil El empleador físico Eras tú ¿Qué piensas tú? No sé Te pregunto Tú en agosto Ya sabes que quieres Trabajar en abril En deportes individuales Sí Con colectivos Es un poco más difícil Más difícil ¿Por qué? Porque ya hemos visto Que el estado de forma Todo Depende de relaciones De cosas Si empiezas en agosto Con una plantilla de 20 Y en el mercado invierno Van mal Te limpian a 5 jugadores Y te cambian 5 Ya eso es otra cosa Otra cosa Las necesidades A lo mejor cambian La organización cambia ¿Cómo yo voy a predecir eso En agosto? Vamos Para mí es imposible ¿Quién? Pero digamos Si podemos tener una idea En el calendario Tenemos una idea Del equipo con el que jugamos Y podemos hacer una planificación Antes de que viese la temporada Dependiendo del equipo Con el que vayamos a jugar Sí Para mí Si los equipos Evolucionan todos abiertamente ¿Cómo voy a saber yo Aunque el 15 de abril Juegue contra el Barcelona ¿Qué va a ser el Barcelona En ese momento? Porque si yo no sé Qué voy a ser En ese momento ¿Cómo voy a saber Lo que es el rival En ese momento? A lo mejor lo veo En septiembre Y digo Hostia, el Barça ¿Qué organización tiene? Papá Trabajaría esto Llega a mí Y hace otras cosas Porque ha cambiado Tres jugadores Porque tiene dos lesionados Esa semana Que no juega Ni cambia la organización Eso solo puedo sentir En el momento Cuando queda poco Para ese momento Solo puedo sentirlo Puedo diagnosticándolo Lo tengo que ir diagnosticando En el día a día Poco a poco A mí se me antoja Imposible saber Que el 20 de abril Me toca jugar Contra el Atleti de Bilbao Y saber que va a ser El Atleti de Bilbao Cuando llegue esa semana Me pondré a ver Que ha sido Y no me voy a poner A ver partidos de septiembre Me pondré a ver Sus tres o cuatro últimos O cinco y seis Porque así empezaré a sentir Que es el Bilbao Cuando yo juegue contra él No lo que pensaba En agosto Cuando empecé Que me cambia la semana Simplemente me cambia la semana Si juegas en el fútbol Es decir En los equipos de elige Que juegan competiciones europeas No se puede entrenar No se puede entrenar El entrenamiento es para recuperar Y preparar No se entrena No hay tiempo Para entrenar El Bayern de Múnich No entrena O sea Recupera Adapta Hace cosas Hay que hacer mucha calidad Es decir Muy poco Pero de mucha calidad Para hacer entender cosas Pero al final es el juego El entrenamiento ahí Son los partidos La competición Tú no puedes entrenar Evidentemente una semana Domingo-Domingo No es igual Domingo-Mierceler-Domingo Para nada Y aquí lo hemos visto Parece ser Que ayer Cartaginés jugó Y cambió la alineación De estos jugadores con respecto ¿Por qué? Jugó Domingo Mejor Hizo una valoración Y dijo Bueno, tengo que cambiar Jugadores para que El equipo esté fresco ¿No? Pero a lo mejor Es una buena ¿Qué valoración se hace? ¿Cuantitativa? Es decir Cambio jugadores Porque están cansados ¿Que dónde valoramos? Ah, no lo sé ¿Por qué los cambió ayer? Lo podemos saber No sé Sus motivos tendrá ¿Por qué jugó Gabriel Leiva ayer Y no ha jugado en todo el año? No lo sé Quiero decir No lo sé ¿Pero qué hacemos? Una valoración de Cambiamos cinco elementos Por otros cinco Porque están cansados ¿Lo vemos solo desde el físico? ¿Desde dónde lo vemos? Hay que ver las cosas De manera global Porque cambiando un alimento Empiezo a cambiar cosas De las relaciones que se dan Y del todo Y del colectivo ¿Vale? Evidentemente Es mi respuesta a eso No tiene que ver Una semana domingo a domingo Es evidente Si juego domingo a miércoles Pues de entreno lunes Recupero Martes Sigo recuperando Y adapto un poco A cosas y juego el miércoles No hay tiempo para más No se puede entrenar No se puede Lo que hay que tener claro Que el jugador tiene que llevar Lo suficientemente recuperado Globalmente A la competición Globalmente En todas sus estructuras Frescas para jugar Eso es evidente Yo creo que vale mucho Pienso yo El análisis Del rival ¿Verdad? Como jugador Audiovisual Más que ellos sientan El planteamiento Vivenciándolo A lo mejor Tenemos menos minutos de esos Y tenemos que hacerles Que sea suyo A través de un medio audiovisual Que nos ayuda Ah no lo sé Funciona A lo mejor tú lo haces Porque crees en eso Sin hacerlo Vas y ganas Haciéndolo vas y pierdes No se sabe Nunca lo podrás saber Con respecto a los jugadores Que no participan En ese partido Digamos que es domingo Miércoles Domingo-miercoles Entrarán de otra manera Entrarán de otra manera Correcto Si Evidentemente Si no quiere jugar domingo Tiene que complementar algo Para no saber Vale Seguimos Para mí La planificación es semanal Y se basa en tres aspectos ¿Qué he hecho en el partido En el último partido Que he hecho Que ha hecho mi equipo En cuanto a mi organización He hecho cosas mal Bien Quiero corregir algo Quiero seguir potenciando algo No lo sé Yo lo miro Miro Que quiero seguir trabajando Con respecto a mi organización Con respecto al Plan de partido Al próximo rival Yo potencio cosas De mi organización Pero teniendo en cuenta Lo que me voy a encontrar Para mí eso es la semana de entrenamiento Para mí la planificación es semanal En el fútbol Semanal O sea No hay Y dentro de la semana Es abierta Yo sé que voy a hacer el jueves Cuando acaba el miércoles No lo puedo saber El miércoles por la mañana Si entreno el miércoles por la tarde ¿Por qué? Porque ahí El entrenamiento Para mí Es decir El entrenamiento se basa en el juego La esencia del entrenamiento Es el juego El juego El juego me da información Para decir Mañana tengo que potenciar más esto O no esto No lo sé Yo ya no llego No así Establezco más o menos Conteidos semanales En función de esto Hemos visto aquí Ahora bien Eso es así Y se lleva a cabo No, eso es abierto Pensaba hacer una cosa La cambio Llego al entrenamiento Y está preparado Y he cerrado No Preparo tres tareas Y al final solo hago dos O la última La he quitado Y me quedo las otras dos O la del medio la he quitado Y la que es última Pasa No sé Sensibilidad en ese momento Para mí El entrenamiento es arte Es llegar Y el papel es muy bonito Tres series de quince minutos Luego otra tarea Cuatro series de cinco Descanso de dos minutos Bebemos agua Volver Eso es una cosa Eso es el papel Ahora yo tengo que estar sintiendo Sensaciones Diagnosticando constantemente He hecho la primera tarea Quería hacer tres series De cinco minutos En la segunda veo Que las cosas están entendidas Que ya fluye Y a lo mejor No es de cinco Y es de cuatro Y acabo ahí Me paso la siguiente No lo sé No lo sé ¿Por qué vamos con ideas Ya tan preestablecidas Al entrenamiento? ¿Por qué? ¿Ya sabes lo que vas a hacer mañana? Lo sabes más o menos Pero ahí tendrás La cosa tiene que fluir A lo mejor tú has pensado una cosa Y dices Puf, qué mal Esto no sale No sé Cambio No sé ¿No tienen algo En la licencia Sobre esto mismo Que le llamaban Morfociclo? Sí, eso viene de la Aprestación táctica Es una manera de llamarle A la semana de entrenamiento Morfociclo Pero yo siento que Es más cómodo Para uno hacer eso La planificación Como hemos venido manejándola Pues Nos da como un parámetro Y todo Pero Yo veo Lo siento Que es mucho mejor Ir sintiendo En el día a día En el día a día ¿Por qué Te puede hacer que el lunes Se me des dispuesto Que después vas a ser un colectivo Con determinados jugadores? Y no están No lo sé Hace nieve No sé Mis cosas Ahora bien Pero es que esta es la idea real Y no lo queremos aceptar Parece Es decir No sé En España Cuando dos personas se van a casar Les dan fecha Para casi un año Y en ese momento Están convencidos Las cosas están a largo plazo ¿Vale? Para mí ¿Vale? Que esto es el Esto mirad Adrián Esto es más o menos El morfociclo patrón De la organización táctica Yo utilizo más o menos Esto parecido Es decir Para mí Dentro de lo que es La semana de entrenamiento Hay una fase Que es de recuperación Una que es de adquisición De cosas Y otra que es de activación Para el siguiente partido Hablando de domingo a domingo Solo he puesto un ejemplo De semana limpia Que yo llamo ¿Vale? Para mí Dentro de la semana Hay una fase de recuperación Una fase de adquisición Y de optimización De cosas Que tienen que ver Con la organización Y una fase de activar Al jugador Para la competición Para mí Esas tres variables Están dentro De la semana de entrenamiento ¿Vale? Vamos a ver Características De cada una De las sesiones Que yo siento que son No vamos a ver ejemplos Porque vamos a ver De la práctica cosas ¿Vale? Porque si no nos da tiempo Para mí La recuperación Lunes o martes En función de necesidades Desde el punto de vista De recuperar fisiológicamente El día después es mejor Pero ahí desde el punto de vista mental Vengo de perder 4-0 A lo mejor el día de descanso Lo doy al día siguiente Y venimos el martes No lo sé ¿Podéis decir Todas mis semanas son así? ¿De verdad? ¿De verdad? Eso no tener en cuenta nada Es la vida ¿Es lo mismo ganar 1-0 En el último minuto De gol De córner a favor Que perder 1-0 De penalti injusto En el último minuto Para los jugadores? ¿De verdad lo mismo? ¿No es lo mismo? Entonces a lo mejor digo Vale, estamos jodidos Mucho emocionalmente Mañana descanso O no Mañana entreno Y doy martes descansando No lo sé A mí O sea He hecho más semanas Durante mi experiencia De descansar lunes Que de entrar martes Pero Pero me adapto A lo que yo siento Nada más que eso Recuperar el día después Ya lo he dicho Más beneficios fisiológicos Pero para mí Beneficios mentales Descansar más el día después Muchas recuperaciones El objetivo Recuperar A nivel global Físico y mental Todo Recuperar al jugador Como unidad funcional Que es Y normalmente Sesiones con tareas Para los que recuperan Los que complementan Sería otro entrenamiento Tareas de baja intensidad Poco anulado de posición Gran cantidad de recuperación Entre tareas Poca duración Poco nivel de concentración Y poco estrés Cosas sencillas Que tengan que ver Con la organización Pero cosas sencillas Podemos utilizar Un tipo de tareas Que haya poco de gaste Emocional Y evidentemente físico Vamos a ver Qué características Tiene para mí La sesión de miércoles A nivel condicional Es el día Que le doy prioridad Neuromuscular Es decir Hay una elevada tensión ¿Vale? Muscular De la contracción muscular Como vimos ayer Sería la sesión Más de fuerza específica Dentro de la organización Del juego Organizar el juego De mi equipo siempre A nivel grupal Individual Pero dentro De una dinámica De prioridad Neuromuscular Ese día Situaciones muy descontinuas Similares al partido Que contemplen De una gran densidad De los gestos Que tienen que ver Con tensión muscular Aceleraciones Frenadas Cambio de dirección Aceleraciones Saltos Caídas Siempre relacionados Con sus principios Del juego Deben ser realizados Espacios cortos Bueno, ahora lo veremos Más de cerca Ahora bien A nivel táctico A nivel de organización Es un día perfecto Para trabajar La relación De menos elementos Es decir Conceptos Y principios Que tienen que ver Más con cosas Grupales Individuales No son tareas De 10 para 10 Son otro tipo De tareas El espacio Reducido La orientación Variable Se refiere Que a veces Juego muy ancho Y poco profundo Y a veces Muy profundo Y poco ancho Depende Número de jugadores Bajo Situaciones de igualdad Numérica Pero puedo utilizar Superioridad El tiempo de duración Es corto Series en torno A 5 minutos Como mucho Tiempo de recuperación Medio Es decir Densidad 2,1 Si trabajo 5 minutos Descanso 2,5 Más o menos Esto es Más o menos Nunca se cumple A la tabla ¿Por qué? Porque lo tengo que sentir primero Prioridad condicional El sistema neuromuscular A nivel de gasto emocional Tiene un gasto medio alto Y el objetivo Es incidir sobre comportamientos Más grupales Individuales ¿Vale? Si vimos que un gran principio Era algo muy colectivo Y había en sus principios Cosas más grupales Más individuales Sería Un día de la semana perfecto Para incidir en relación De menos elementos De menos jugadores La de jueves A nivel condicional Le doy una prioridad cardiovascular Es decir Elevada duración De la tensión muscular De las contracciones musculares Organizar el juego de mi equipo Dentro de una dinámica De prioridad cardiovascular Aquí sí que es un día perfecto Para trabajar aspectos más colectivos Grandes principios del juego ¿Vale? Y aquí Estas características Las vamos a ver aquí Espacios tensos Espacios grandes Orientación Que haya mucha amplitud Espacios reales de verdad Elevado número de jugadores Situaciones de igualdad Aunque también puede hacer superioridad En función de lo que ellos sientan Tiempo de duración elevado Sería el de más de 6 minutos Tiempo de recuperación corto Es un día que entre tareas Tiene que haber rápida transición entre tareas Para que se juegue mucho Mucha continuidad en el juego La prioridad condicional Es el sistema cardiovascular Es decir Relación con la duración De la contracción muscular Con la resistencia El de gasto emocional es muy alto Porque es el día que más se parece al partido Porque estoy trabajando aspectos muy colectivos Y el objetivo es incidir Como he dicho En comportamientos de mi organización Colectivos ¿Vale? Eso sería para mí una sesión de jueves Con la de viernes Que para mí también es de optimización A nivel condicional Prioridad del sistema Nervoso central De elevada velocidad De las contracciones musculares ¿Vale? Sería lo que vimos ayer Cómo trabajar la velocidad Dentro de mi organización Organizar el juego de mi tipo Aquí también pueden ser aspectos Aquí sí que pueden ser Más elementos o menos En función de ¿Vale? Pero hay otras características Que definen este día Dentro de una dinámica De realidad del sistema nervioso central Vamos aquí Espacio Puede ser grande o pequeño Es que da igual Ese día tengo que saber Tengo que variar el espacio O el número de elementos Tengo que saber jugar ¿Para qué? Para que la orientación Normalmente sea en profundidad El número puede ser variable Desigualdad numérica Para facilitar Que ejecuten rápido las cosas Que las situaciones Acaben rápido Porque el tiempo de duración Es muy corto Tengo que recuperar Muy elevado O sea, tengo que Entre serie y serie O entre trabajo y trabajo Recuperar mucho El encuesto emocional Ya debe ser muy bajo ¿Por qué? Porque ya me estoy acercando Al partido Y vale para incidir Sobre comportamientos También grupales Individuales ¿Vale? Serían tareas Relacionadas Con la velocidad De la contracción muscular Y la velocidad Global en el juego Ejecutar rápido Pensar rápido Mucha discontinuidad Tienen que recuperar mucho Que decidan rápido Que ejecuten rápido Lo que vimos ayer En situaciones de cómo Trabajar la velocidad De forma específica Dentro de la organización Del juego De un equipo Sesión de activación Ya estamos en la fase De activación Porque ya estamos Encima del partido A nivel condicional Asegurar la recuperación Completa del equipo Y activarlo de nuevo Para la competición ¿Vale? Además hay que recuperar Y preparar al jugador En todas sus estructuras ¿Vale? No solo podemos pensar En lo físico Tareas de bajo componente Emocional De corta duración Intensidad baja Discontinuidad máxima Tendramiento muy light Ya Podemos hacer cosas A lo mejor De intensidad media O elevada Pero muy cortas Y de mucha discontinuidad Mucha recuperación Todo muy lento Y si quiero recuperar Emocionalmente Pues a lo mejor Meto un juego Suficio efectivo Mil cosas ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta Es que todas las estructuras No solo la condicional ¿Vale? Esto sería como yo planifico ¿Vale? Hemos ido un poco rápido Porque la batería del ordenador Está un poco Jodida ¿Vale? ¿Se ha quedado una idea? Pregunta Pablo No, digamos Si no quiero meter Una doble sesión De miércoles ¿Cómo trabajaría? La mañana fuerte Y en la tarde Algo táctico ¿No? Táctico es todo O sea El objetivo del entrenamiento Es organizar el equipo Bajo dinámicas Condicionales diferentes Bajo dinámicas De trabajo Diferentes Pero ya vais a ver Que todas las tareas El objetivo es Organizar el juego Y ya vimos Qué características Tienen que tener las tareas Para que sean más específicas O menos Lo vimos ayer Pero en dinámicas De trabajo diferentes ¿Vale? Entonces una sesión De miércoles Es trabajo específico Pero en un nivel De especificidad Diferente a nivel condicional El jueves es igual Diferente el viernes Pero siempre Organización del juego En base a mis comportamientos El rival ¿Vale? Hablaras de Trabajo en grupales Y trabajos en rival Sí, para mí cuando se relacionan Menos elementos En la tarea Aparecen comportamientos Más grupales Ajá Hablábamos de dos Vos hablabas de Que el jugador Debería tener Dos tipos de entrenamiento Que es el grupal Y luego uno específico Individual para el jugador ¿Cuántas veces a la semana ¿Cuántas veces a la semana Ese trabajo individual Lo haces? ¿Desde qué punto de vista? Dentro de mí El trabajo individual Concedía lo que es El aspecto condicional A nivel de prevención De desequilibrio Musculares Y luego tenía Que si yo siento Que un jugador Necesita hacer algo De técnica individual Algo de táctica Individual Lo hago Pero cuando hablamos aquí De comportamientos Individuales y grupales Están en relación al juego Por tanto está dentro De la optimización Colectiva del equipo Lo que sería Optimización individual No tiene relación Con el juego Puede tenerla Pero no ¿Y esa optimización individual? Está pues en tareas Donde se relacionan Menos elementos Si tú haces un 4 contra 4 Estás incidiendo más En trabajo de un jugador Porque participa Más veces Y si haces un 10 para 10 Hay más principios O sea hay principios Más macro Cosas más grandes Que tienen que ver Con el colectivo Y eso se va llenando De cosas más pequeñas Si yo hago tareas Con menos elementos Que se relacionan Puedo incidir más En los aspectos Individuales y grupales En un 10 contra 10 Los mensajes son A nivel temas colectivos Van a haber cosas individuales Claro Todo está en todo No se puede separar Pero en un 5 contra 5 Puedo y tengo ventaja Para definir cosas Más pequeñas Más individuales Y más grupales ¿Vale? Vale Más o menos Os lleváis la idea De la planificación Semana a semana Yo no puedo sentir Qué voy a hacer Al mes que viene No puedo sentir incluso Qué voy a trabajar mañana Hasta que no acabe la sesión Y tenga sensaciones No puedo decir Qué voy a hacer mañana O sí O sí Lo puedo saber Entonces ¿Por qué cogemos Una planificación anual Y decimos No, no Es que hoy toca esto Y esto ¿Tocará lo que los jugadores Necesiten? ¿O no? O entregamos para nosotros Para mí La planificación anual Es una forma De demostrar Tu ego Tus conocimientos Mira He planificado anual Y yo ya sé Lo que va a trabajar Mi equipo El 20 de abril Eso es Entrar para ellos O entregar para ti El cuerpo técnico Está para qué Para mí Adaptarse a las necesidades De lo que necesita el equipo O hacemos Lo que sentimos Que tenemos que hacer nosotros Lo que sentimos Que tenemos que hacer nosotros Va en función De lo que Siento que necesitan ellos O lo siente el cuerpo técnico Entre lo para mí O para ellos Ayer os poní un ejemplo Y que yo he cometido Mucho además Combinar unidades de juego Unidades de juego De inicio propio Inicio rival Saque de banda En campo contrario Correr defensivo Cuatro unidades Y el jugador Hace una unidad de juego Se acaba Se va a dar otra Yo empecé a sentir Que eso era entrenar Para mí No para ellos Y además Pensaba que haciendo eso Generaba menos repetición De comportamientos Que para mí Es muy clave el entrenamiento Empecé a hacer series Más largas Quiero trabajar Esas unidades de juego Son momentos de juego 15 minutos de una 15 de otra 15 de otra 15 de otra Si el jugador Tiene adaptación A los comportamientos Y no los llevo así Locos Cuando está adquiriendo Hábitos Me voy a otra Cuando Eso para mí Empecé a ver Que digo Hostia Esto es entrar para mí Si, si Yo voy Y les digo Mira Combino oportunidades De juego Hostia tío Otra unidad Es que guay Y qué Se está centrando para ti Máquina Vale Entonces Fruto de la experiencia Y de ver Sensaciones Significa que Si voy a un equipo Nunca voy a combinar Dos No lo sé Es que no lo sé Tengo que ver Qué siento En ese momento Entonces Para mí El día a día Es la planificación Yo puedo tener Unos contenidos Semanales Analizo al rival Tengo el plan de partido Sé que momentos Son importantes Vivenciar esa semana Pero dentro de eso De repente Digo Bueno Ellos me presionan Con uno Voy a salir Con dos centrales abiertos Dos en la primera altura Dentro Los laterales Tienes mucha altura Me pongo a hacerlo No veo armonía Y de repente Digo Voy a salir con tres ¿Vio armonía? Pues mañana Empiezo a trabajar La salida con tres No sé Acabo de sentirlo Acabo de sentir Que eso es más armónico Que es más natural Que representa más Las capacidades De mis jugadores Eso se tiene que sentir En el momento Por tanto El entrenar específico Para mí Es lo más importante En el fútbol Porque te da Qué Información Para guiar Tu proceso Entonces yo No guío mi proceso En base a mí Sino en base A la información Que me dan ellos Entonces si yo Entreno genérico Las conclusiones Que saco De ese tipo de trabajo No son Conclusiones de verdad ¿Alguna pregunta Con respecto a esto? ¿Podemos predecir Lo que va a pasar? Pregunta Ok El rival es un condicionante ¿Verdad? ¿Qué Que Vamos a ello Ok Aquí Es el último punto Que nos queda Dentro de la propuesta La importancia Del plan de partido El análisis Del rival Lo primero Es esto ¿No? ¿Es necesario Estudiar el rival? ¿El rival importa? Hombre Yo creo que os he dejado Bien claro ya Que sí ¿Qué creéis vosotros? ¿Importa? Os voy a poner una situación Yo entrenaba Levines A lo mejor esto parece muy fuerte Yo entrenaba Levines Y sentía que si yo no veía Contra que Alevín jugaba El sábado Yo decía ¿Qué cojones entreno? O sea ¿El qué? Si yo lo que yo hago Iban a hacer mi jugador Depende de lo que saben hacer ellos Y al revés Si los dos nos condicionamos Y los dos condicionamos el juego Yo decía Hostia ¿Qué entrenamiento estoy haciendo? Esto es una mentira Si yo no sé cómo juega Con cuántos salen Cómo sacan los cornes ofensivos Los defensivos ¿Cómo voy a jugar? A fútbol ¿Pero cómo entreno? Si no sé eso ¿Puedo enfrentarme a esa prisa Sin saber qué es? ¿Qué hago? Llego allí y empiezo a verlo Y digo Hostia Pues entonces ¿No será mejor empezar a ver Por si puedo anticipar algo? Que luego lo anticipo Y como anticipa Él también cambia Y yo tengo que cambiar Eso es el fútbol Eso es el fútbol Estrategia Es como jugar al ajedrez Yo muevo ficha Y has condicionado el entorno Entonces ya me has condicionado A mi respuesta o no En el ajedrez te mueven Y dices Hostia Yo iba a mover ahí Pero como ha movido ahí Muevo allá Eso es el juego del fútbol Es eso Entonces el rival O sea, si nada No sé Hay cuerpos técnicos Que lo analizan mucho Otros pocos De una manera De otra Hay gente que dice No, pero es que no te puedes adaptar No es jugar a lo que No es adaptarte Es decir Dejo de hacer lo que yo soy Para respetar O combatir lo que hacen ellos No Es en base a lo que yo soy Qué cosas tengo que adaptar Para competir mejor esa semana Para mí es ese El enfoque No es dejar De ser lo que yo soy Es decir Yo soy Jorge Soy lo que soy Pero no me voy a comportar igual En un restaurante De etiqueta Que en una discoteca No soy igual El contexto es diferente En una discoteca hago unas cosas Y en un restaurante Con mi familia No sé qué Hago otras He dejado de ser yo No He adecuado lo que yo soy Al contexto que me voy a encontrar Os comportáis en todos los dos iguales Cuando está vuestra esposa De una manera O cuando no está de otra ¿Eh? Entonces Entonces el contexto Y con lo que me relaciono Entonces ¿Importa o no importa? Yo creo que sí Y luego está él No Esto siempre la respuesta es la misma No Es que yo donde estoy Me hay recursos Parece que para analizar al rival Necesitamos Si no hay recursos Te vas El sábado Si puedes Y con un papel Apuntas ahí Lo que puedas Ya estás haciendo algo Ya está Ya has empezado A reflexionar Ahora cuando tengas más recursos Habrás otras cosas O no Pero medios Medios corrientes Tenemos todos Solo es ir al campo Coger un boli Y decir Vale No sé Voy a ver qué pasa aquí Ya está Eso ya es Analizar al rival En el momento que tú piensas En el otro Ya estás analizando ¿Vale? Esta frase Ha salido mucho aquí Todos somos seres condicionados Y condicionadores Y entre todos Condicionamos al entorno Entonces para mí ¿Vale? Es necesario Es vital No necesario Vital Para entrenar Para mí Vale Sobre el objetivo De analizar al rival Para mí es facilitar al entrenador Los datos necesarios Para poder establecer La preparación de partidos De la semana Conociendo el máximo Número de detalles Del rival Y corrigiendo los errores Del propio equipo Para mí ese es el objetivo De analizar al rival Tener información Para empezar A darle en mi cabeza Qué plan de partido Quiero hacer Qué partido quiero vivir Con lo que yo soy Hay una entrevista Muy buena Para el Banco Sabadell De Guardiola Con prueba creo que es Y decía A mí lo que más Me apasiona De mi deporte Es durante la semana Estar yo a lo mejor En mi casa Y estar pensando En base a lo que Soy yo Como equipo Y lo que son ellos Qué partido Creo que va a pasar Eso es lo que me apasiona De mi deporte Empezar a pensar Qué va a pasar el domingo Ya empiezo a decir Vale Pues si pongo este aquí Lo mezclo con este Como ellos hacen esto Quizás consiga ganar Ese spot Eso es el fútbol Entonces Lo que más apasiona Es eso Empezar a pensar Qué partido voy a vivenciar Porque ya Estás pensando En cosas que tienes Con el juego O llegas al partido Y dices Para mí Si no has analizado al rival Que echarle a prepartidoras No lo sé Siempre me lo he cuestionado Si no hablo del juego Durante la semana ¿Qué hago? Voy antes del partido Y digo A ver, Adrián A ver Chicos Hoy tenemos que ser muy intensos Si no somos intensos Vamos a perder Entonces lo llevamos al descanso Y vamos perdiendo Chicos Es que nos están ganando Porque van más que nosotros ¿Son más intensos? ¿De verdad? ¿Siempre nos ganan por eso? ¿Por eso son más intensos? ¿O habrá que hacer una análisis Que tenga que ver más Con las cosas que pasan en el juego? ¿O no? Tendré que decirle a mis jugadores Cosas que tienen que ver ¿No? Para solucionar situaciones Y mejorar competitivo ¿O siempre pierdo Porque son más intensos? ¿O los equipos profesionales Siempre hay uno más intenso que otro? ¿De verdad? ¿Todo se reduce a la actitud En el juego? ¿En el fútbol? ¿No habéis sentido Que muchas veces los chavales Los jugadores Están partiendo la cara Y no les da para ganar? ¿Qué les decimos ese día? No Muy bien Hemos sido intensos Pero ellos Tienen más intensidad Entonces tenemos que seguir trabajando Ahí cuando lleguemos a esa intensidad Competiremos Entonces Yo si no hablo del rival Si no hablo del juego Yo no me veo capaz Para hacer una charla Antes de un partido Para la charla del descanso No me veo capaz Porque entonces Solo tengo La posibilidad De irme a factores Actitudinales Tenemos que ir más En los correnos Ganan por arriba Todas las disputas Las están ganando Siempre hay gente En el segundo balón Es que no vamos Una mierda ¿De verdad? No sé Reflexionar Habrá que decirle algo ¿No? Adelian o qué El juego ¿No? Cosas que pasan ¿No ves que Están saliendo con dos El lateral Coge altura Si el extremo sale dentro Deja libre al lateral? No sé Cosas que tienen que ver Con el juego O solo es que No falta actitud No sé Pensemos Sigamos Para mí La función del scouting Esto es la figura Digamos que se le llama Al analista ¿No? De modo más moderno Scouting Pero para mí El scouting No tiene por qué ser Una figura Contratada para eso En los grandes clubes Hay departamentos de análisis Perfecto Pero en un cuerpo técnico De dos o tres Siempre para mí De haber un encargado Un poco más De analizar al rival No sé Todos Todos trabajamos Conjuntamente No tiene que haber Esa figura O sea Yo cuando entrenaba solo A Levine Pues lo hacía yo Cuando veníamos tres Pues hay uno más encargado De eso Pero no hay que ver El segundo entrenador Lo puede hacer El peor físico No sé No tiene por qué ser No, no Es que yo no tengo analista Para mí hay un análisis Del rival Y también un análisis Del propio equipo Si hemos dicho Que es importante Ver qué hemos hecho En el último partido Para canalizarlo Vale, entonces El análisis del rival Hay un análisis Para mí Más colectivo A nivel de organización Colectiva Y algo de aspectos individuales De los jugadores Clave O de todos Hay que saber Y luego El análisis del propio equipo Se hace en partidos E incluso en entrenamientos Si tienes un buen Departamento de análisis Grados de entrenamiento Y puedes empezar ¿Por qué? Porque nuestros sentidos Son limitados Y hemos dicho La utilidad de ir sintiendo Durante el entrenamiento Pero si lo grabo Y luego lo veo otra vez Tengo más capacidad Para sentir cosas Que se me escapan En ese momento Porque mis sentidos Son limitados Y no lo veo todo Entonces, eso es una ayuda Nos vamos a centrar En este El análisis del rival ¿Vale? Como yo creo Que el conjunto Me fijo del rival Tipos de análisis Está el directo Y el indirecto El directo es el que se hace Ahí Hay equipos Que analizan ya En la primera parte Cosas Y en el descanso Las enseñan Con vídeos Fotos Eso es un análisis En directo In situ Repartido ¿Vale? Y eso se puede hacer Incluso sin grandes medios Con un programa gratis Se puede hacer Ahora hablaremos Pero nosotros Nos vamos a centrar En este En el indirecto Es decir El que yo hago Es mi casa Para plantear Una semana de entrenamiento No el que hacemos En directo ¿Vale? Es el indirecto Vamos a trabajar ese Como analizo al rival ¿Vale? Yo en mi casa Con un café En mi escritorio O en el centro de trabajo Sobre análisis directo Solo voy a decir Que es el análisis En campo O en el entrenamiento Hay posibilidad De hacer cortes In situ Y sobre todo Se utiliza para analizar Aspectos clave Cómo recibo ocasiones Cómo me las crean O cómo las creo Jugadores destacados Comfortamientos No sé Cosas muy claves Porque tú no vas a llegar Al descanso De un partido Y empiezas a hablar De la organización Del otro equipo ¿Eh? Y media hora No tienes 15 Pero puedes enseñar Cuatro vídeos Cabrones Mirad cómo nos han hecho Los dos goles Esto y esto Y además Se lo están diciendo Y lo ven Pues bueno Hay cuerpos técnicos Que lo hacen Todos los que normalmente Tienen gente trabajando En el departamento de análisis Tienen esa capacidad Para hacerlo Pero Vamos a ver cosas No sé Muy concretas Porque no puedes molestar A los jugadores Ahora veremos por qué No es exceso Vale Nos vamos a este Al análisis directo Y vamos a hablar otra vez De qué analizar Y cómo analizarlo Para mí son las dos palabras clave Que definen toda la vida El qué y el cómo Qué analizo Y cómo analizo El qué es fácil ¿Qué vamos a analizar? Si entrenamos nuestra organización Y la organización del rival Los condiciona ¿Qué vamos a analizar? Pues su organización ¿No? Pues para mí el qué Nada ¿Qué quiero analizar? Ver qué es el rival ¿Qué comportamientos tiene? Jugando a fútbol Jugando O sea, no si corre más kilómetros Si tiene más esfuerzo La lenticidad No Si conducen 50 metros Si dan 100 pases Si tienen un 80% de posesión La estadística solo Se cae por su propio peso Hay que interpretarla Desde una visión más cualitativa Entonces el objetivo es Analizar la organización Encontrar regularidades Es decir, situaciones significativas Dentro de su forma de jugar Para anticiparnos en la competición Es decir, quiero observar Qué comportamientos comunes manejan En relación a los momentos de juego No en relación a cualquier cosa Al juego Conocer para mí es muy importante también Los espacios Zonas potencialmente útiles Utilizados por el rival En la dinámica del juego En todo A nivel ofensivo ¿Qué espacios utilizan? A nivel defensivo ¿Qué espacios dejan? Para mí el fútbol Es un juego de espacio y tiempo Por tanto, analizar los espacios Son muy importantes Yo puedo iniciar el juego en corto Pero si me encuentro un rival Que me aprieta arriba A lo mejor me está dejando espacio En la espalda Me está dejando un 3 contra 3 En mi última línea Contra la suya primera ¿Dónde hay espacio? Aquí Allí ¿Cambio mis comportamientos o no? ¿Cambio cosas? Tengo que controlar Dónde están los espacios en el fútbol Muy importante Y los espacios Os pregunto ¿Estás condicionado por la estructura o no? Posicional Sí, mucho Os tengo que empezar a ver Y a sentir Hay equipos y cuerpos técnicos Incluso que lo hacen Somos un 1-4-3-3 Con estos comportamientos Cuando jugamos contra 1-4-4-2 Normalmente los espacios Están aquí Y me hago una base de datos De enfrentamiento de estructura Para saber más o menos Cosas que tienen que ver con el espacio Hay gente que lo hace Me va dando Información Y conocer los espacios Zonas potencialmente útiles Para utilizarlas yo Lo que utilizan ellos Y lo que puedo utilizar yo En cuanto a espacio y tiempo ¿Vale? Organización del juego rival Es el que ¿Qué analizo? La organización del juego A nivel colectivo Y a nivel individual A nivel colectivo ¿Qué es la organización del juego? Ya lo hemos hablado aquí Estructura más comportamientos ¿Dentro de qué? De los momentos del juego Eso es lo que hay que analizar ¿Qué estructura y qué función Tiene ese equipo En cada uno de los momentos del juego? A nivel colectivo ¿Para qué? Para encontrar hábitos De comportamiento Comportamientos regulares Que ellos expresan jugando ¿Vale? Ahora voy a ver En qué me afijo yo Yo me hago unas preguntas Normalmente Que me dan claves de cosas En el momento con balón En la fase más de ataque posicional Diferencia Inicio Creaciones Y finalización del juego En el inicio ¿Qué estructura utilizan? ¿Cómo lo hacen? Directo o combinativo Alturas de los jugadores Nivel de riesgo que tienen Jugadores clave Conceptos que manejan Todo eso Eso ya me está diciendo Qué cosa más o menos Me voy fijando Cuando el juego El equipo rival inicia el juego Con qué estructura Cuántos juegan en la primera altura Cuántos en la segunda Cuántos dentro Cuántos fuera Cosas Que van a definir Comportamientos habituales Que ellos tienen En la construcción del juego ¿Qué estructura utilizan? ¿Cómo lo hacen? Juego interior o exterior Es decir Espacios potencialmente útiles De progresión Conceptos que manejan Jugadores clave Es decir ¿Qué buscan y qué hacen? Cuando construyen el juego ¿Qué buscan hacer? ¿Y cómo lo hacen? ¿Por dentro o por fuera? ¿Juan con dos ochos? ¿En la segunda altura? ¿Uno? No sé Cosas que tienen que ver con el juego Y en la finalización ¿Qué estructura utilizan? ¿Cómo lo hacen? Si superan normalmente La última línea Por dentro o por fuera Conceptos que manejan Para superar La última línea defensiva Hacen situaciones Dos para uno por fuera Para superar la línea por fuera Hacen desmarques al espacio Delantero Y rompen por dentro La última línea No sé Patrones de comportamiento En cómo ellos Buscan superar La última línea ¿Cómo ocupan también El área y las zonas De rechace? Es decir Ya está la finalización Del juego ¿Cómo ocupan el área? Y las zonas de rechace ¿Jugadores con gol? Importante Yo cuando juego Te voy a decir No es lo mismo Decir a mi equipo Mira, en este equipo Puede marcar gol Este, este y este Los comportamientos defensivos Van a estar condicionados No es lo mismo Que al borde del área La tenga Busquets Que de 30 metros Difícilmente va a hacer un gol No va mucho con él Que la tenga en esta Que va a jugar fuera del área Tiene otras capacidades A ese le tengo que encimar más Al otro menos Condiciona Pero para mí es clave Saber qué jugadores tienen gol Porque los goles son puntos Y qué buscan y qué hacen En la finalización del juego A ver, en la transición defensiva Es decir, momento de pérdida Diferencio dos momentos Las pérdidas En el inicio y la construcción Es decir, en campo propio Y ahí me fijo Qué estructura de balance defensivo tienen Es decir, en base a qué estructura tienen Cuando la pierden Cuando jugadores hay por dentro de la pelota ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo defienden las situaciones de contra? Previenen la pérdida Es decir, cuando el balón está en el campo contrario Los alejados empiezan a cerrarse Para prevenir la pérdida No tienen conceptos que son de prevenir De anticipar la pérdida No sé, me fijo ¿Son buenos en el uno contra uno Las defensas? ¿O no? Porque cuando están en situaciones de desventaja ¿Solventan o no solventan? ¿Cómo se comportan los alejados a la pérdida? Que tiene que ver con Cómo hacen el balance Con relación a prevenir la pérdida Y luego la otra ¿Pérdidas en qué? En la construcción-finalización ¿Qué hace el equipo cuando la pierde En campo contrario? ¿Qué comportamiento manifiestan? ¿Presionan? ¿Se repliegan? ¿Hacen las dos cosas? ¿Qué balance defensivo presentan? ¿Relacionado con la estructura? ¿Cuántos suele haber por detrás? ¿Previene la pérdida? ¿Vigilan a mis descolgados? ¿No? ¿Están libres? ¿Me facilita sacar contra? ¿No? ¿Presionan o repliegan? ¿Con todo el bloque? ¿Con pocos? ¿Cuál es la actitud de juego De frente a la pérdida? ¿Presionarla? ¿No? ¿Se activan mucho? ¿Poco? ¿Cómo se comportan los alejados De la pérdida? ¿Rápidamente se cierran? ¿Están ahí en el paraíso? No sé, cosas que tienen que ver Con la estructura y la función En el juego Me voy al otro momento Al momento sin balón Defensa posicional Entonces es lo mismo Pero al lado contrario ¿Cómo defiende ese equipo Los inicios de juego del rival? O sea, mis inicios ¿Cómo me lo van a defender? ¿Qué estructura utilizan? ¿Qué posicionamiento tienen bloque? ¿Qué objetivo tienen? ¿Presionan o protegen? ¿Son presionantes? ¿O protegen el espacio? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo condicionan la progresión Del equipo rival? ¿Cómo presionan? Si presionan arriba En 4-4-2 ¿Cómo lo hacen? Es decir, ¿cómo? ¿Los extremos saltan dentro? ¿No? ¿Sale uno de dentro? No sé, cosas que tienen que ver Con la organización ¿Conceptos que manejan En cuanto a zona? ¿Manejan conceptos zonales? ¿Más de hombre a hombre? ¿Hay alguna situación De hombre a hombre Que ellos busquen? ¿La distancia del bloque? ¿En anchura y profundidad ¿Es un equipo juntito Entre líneas En anchura y profundidad? ¿Es un equipo que se hace muy largo? ¿Cuándo viene a presionarme? No lo sé ¿Todo esto me condiciona? ¿Qué? Lo que hemos dicho antes ¿Qué comportamientos tienen? ¿Dónde están sus espacios útiles? ¿Mis espacios? Es una lucha de espacios ¿El juego? ¿De estructuras? ¿La defensa de la construcción? ¿Qué estructura? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué manejos tienen? Sobre todo de la zona Porque ya en campo propio Ya se protegen normalmente los espacios ¿Cómo defienden en relación al espacio? ¿Qué conceptos manejan? Es decir, cuando salta uno de dentro Se cierran bien por dentro Los últimos en la anchura de una línea Saltan dentro y dejan libre fuera No sé Cosas que tienen que ver Con manejar conceptos zonalmente La distancia del bloque En anchura y profundidad Es un equipo separado Junto ¿Qué es? ¿Dónde hay espacio? Todo esto Me da mi información de ¿Qué comportamientos habituales tienen? ¿Dónde están los espacios? ¿Dónde están los espacios útiles para mí? Para aprovechar Y al revés ¿Qué espacios buscan utilizar ellos? Y son importantes para defender yo Es eso lo que me da Pero en base a muchas cosas que tengo que ver En el momento sin balón Me fijo Recuperadores potenciales Dentro del equipo ¿Quién tiene talento defensivo? Los de dentro son recuperadores potenciales A lo mejor esa semana no la meto tanto dentro Si los flojos están ahí Los de fuera recuperan mucho A lo mejor esa semana tengo ventaja dentro No sé El talento no es ofensivo solo Hay gente con talento defensivo Con capacidad para recuperar ¿Y dónde está el espacio? ¿Y cómo defiende la finalización? La estructura ¿Vas a marcar al hombre? Para mí un concepto que me gusta mucho Es que cuando en situación de finalización Ya no hay defensa zonal Porque para mí hay un tipo de objetivo Que se llama superioridad posicional en el juego Que es lo más importante dentro del juego ¿Qué significa? Que el que gana el espacio Gana la acción Y eso no tiene que ver con número de jugadores Tiene que ver con calidad relacionada al espacio Con ventaja cualitativa Es decir Hay veces que centran al área Hay un delantero y tres centrales ¡Pam! Te la enchufa ¿Qué? Ganó el espacio Eso se llama superioridad Con relación a la posición Con relación al espacio Por tanto yo ante situaciones ya laterales En zona de finalización Ya no quiero que se maneje en espacio Sino marca sombra hombre ¿Por qué? Porque es la manera de que realmente El que centra no la mete La mete el que está dentro del área Por tanto hay que referenciar valor y jugador Y estar muy encima ya Porque si marco el espacio Ni es mío ni es suyo Al final el balón llega ahí Éramos tres Y el uno Y nos la clava para dentro Si no hubiera ese tipo de superioridad Con relación al espacio Un delantero nunca podría marcar gol dentro del área Porque normalmente hay siempre más elementos defensivos Y sí que meten goles ¿Por qué? Porque hay superioridad que tiene que ver con el espacio Ventaja que tiene que ver con algo más cualitativo Y no de cantidad Son concurrentes en el área La opción de una segunda jugada Jugadores potenciales y debilidades en el área Hay centrales flojos en el área Hay otros potentes que te las sacan de un despeje Eso está lento también La vuelta de la segunda línea Es decir, hay posibilidad de pase atrás Le cuesta replegar a la segunda línea Los elementos de la segunda línea ¿Dónde está el espacio? ¿Cómo superar esa última línea? ¿Es más fácil hacer situaciones por fuera? ¿Por dentro? ¿Jugar muy separado? ¿Muy abiertos? ¿El lateral es flojo? ¿Puedo hacer esa semana situaciones de superioridad posicional y numérica por fuera? No sé, ¿me voy a tener ventaja ahí? No sé Eso hay que pensarlo, ¿no? Ir decidiendo cosas Y en el momento de la recuperación Igual, recuperaciones en campo propio ¿Qué estructura defensiva tienen? ¿Qué líneas jugadores y zonas potenciales de recuperación? El posicionamiento del bloque Ya colectiva ¿Recuperan para contraatacar? ¿Recuperan para pasar a atacar posicionalmente? ¿Hacen una transición de seguridad? ¿O buscan contraatacar? Eso es una idea Conceptos que manejan en el momento de la recuperación ¿Y por qué contraataque? ¿Contraatacan asociándose? ¿Contraatacan directo sobre el espacio porque los descolgados son rápidos? ¿Cómo contraatacan? ¿Qué lanzadores potenciales tienen las contras? ¿Tienen grandes lanzadores dentro? ¿Capacidad para conducir? ¿Tienen grandes lanzadores a través de espaces? No sé, Xavi Alonso ¿Es un gran lanzador de contraataques a través de qué? ¿De su capacidad para relacionarse en largo? Hay otros jugadores que tienen la capacidad para lanzar contras Porque son capaces de conducir muchos metros No sé cómo lo hacen ¿Cuántos jugadores descolgados dejan? Defienden con siete y dejan tres descolgados Dejan a dos Eso condiciona ¿Cómo van a contraatacar? Todo condiciona ¿Y cómo se incorpora a la segunda oleada? Es decir, al contraataque siempre hay una primera fase Y luego, ¿cómo se incorpora a la segunda oleada? Recuperaciones en campo rival ¿Qué estructura defensiva? Lo mismo ¿Qué posicionamiento? ¿Conceptos que manejan? ¿Jugadores clave en desequilibrar? Es decir, si este equipo me recupera en campo mío Joder, tiene tres que en el uno para uno Como me la recuperé en mi campo Solo con que lo encuentren en situación del uno para uno Eso no es igualdad Porque la igualdad en el fútbol no es numérica Es cualitativa Por tanto, si encara Neymar al par Se lo va a limpiar O sea, no es lo mismo Que juegue contra Neymar Y mi equipo pierda el balón Y me generen una situación de ventaja Con relación de espacio-tiempo Y que sea Neymar Que sea otro Por tanto, ¿qué jugadores tienen? ¿Son desequilibrantes en ese momento? ¿Vale? Ya hemos visto cosas Cosas que yo veo Es mucho Cosas del juego, ¿eh? Esto sería otra charla Aparte Habría que empezar a ver partidos Pero Más o menos como yo Reflexiono en base a los momentos del juego Para sacar patrones Ahora bien Después de todo esto Para mí hay dos preguntas que son clave ¿Qué ciclo del juego domina el rival? Es decir Normalmente hay una idea siempre Una matiz Que es Equipos que quieren llevar la iniciativa Y manejan mucho ataque posicional Y momento de pérdida Y otros equipos Que no quieren la iniciativa En cuanto a tener el balón Pueden tener la iniciativa Sin tener el balón Y manejan más Es decir Manejan más Defensa posicional Y momento de recuperación Son más peligrosos en ese ciclo del juego Y los otros en el otro ciclo Y eso tengo que sentirlo yo Cuando veo un equipo Si veo un partido No puedo saberlo Porque como el contexto condiciona Lo que pueda pensar esa semana Igual jugaba contra un rival muy superior Que lo obligó a hacer determinadas cosas Por eso tengo que ver muchos Para ver realmente Cómo se manifiesta en la competición Y qué ciclo del juego dominan ¿Vale? Y luego la importancia del análisis individual Hemos visto cómo analizo yo colectivamente Individualmente Para mí Hay que hacer un análisis De todos los jugadores Y es importante Que cada jugador de mi equipo Sepa A priori Contra qué jugador va a jugar En su par Si soy lateral izquierdo Que extremo derecho Me va a encarar ¿Y qué características tengo? Yo eso lo puedo analizar Y se lo doy en un vídeo O en un CD Y él lo analiza en su casa O hago charlas uno a uno No sé, mil maneras Pero para mí Yo cuando jugador Yo, si yo soy del lateral derecho Me gustaría llegar al partido Y decir Hostia, juego contra un extremo izquierdo Que sale siempre por dentro O sale por fuera O corre al espacio Nunca viene en apoyo O viene en apoyo ¿Qué es él? Porque lo que es él Lo condiciona Lo que soy yo jugando Pues esta semana No salgo Me voy para atrás Porque como salga a tres pasos Me gana la espalda Es un puñal en el espacio ¿Qué? ¿Condiciona o no? Entonces tenemos que saber Lo individual afecta a lo colectivo Y lo colectivo a lo individual Yo si fuera jugador Me gustaría saber Soy central Que es la anterior de esta semana Es alto Se la tiran Juegan directo sobre él La protege bien Es un delantero que amenaza Es un delantero con talento Que viene a ganar Las espaldas de los mediocentros Me va a tocar salir Me va a tocar más proteger ¿Qué hago? ¿Condiciona o no? Entonces tengo que saber también Individualmente qué es cada uno Subnaturalidades Vale Nos vamos al cómo Ya sabemos el qué Organizar el jugo del otro equipo Para detectar hábitos de comportamiento Y eso tiene que ver Con el espacio Ya lo hemos dicho Y muchas cosas Que tienen que ver con cada momento Ahora nos vamos al cómo Cómo yo creo que es El proceso de análisis De un equipo Cuando se analiza un equipo Sobre el proceso de análisis indirecto Que es el que estamos viendo Creo que tiene este proceso Recoge información La manipulo La selecciono ¿Para qué? ¿Qué es lo más importante? Hacer un plan de partido Un plan de acción Miro muchas cosas Manipulo la información La clasifico La veo más Selecciono lo que realmente es importante Y en base a lo que es importante de ellos Elaboro un plan de acción ¿Por qué es importante esto? Filtrar la información ¿Por qué, Adrián? ¿Crees que es importante? Porque los partidos se dividen De momentos específicos Correcto Y hay que pensar en el jugador ¿Por qué codifica la información Ir filtrando la de mucha A menos importante? ¿Por qué? Porque yo no puedo meter Al equipo no habla Y decir No El análisis del rival Un vídeo de 45 minutos Y a los 5 minutos Están roncando ahí La última fila O no hay que tener en cuenta Que son los jugadores O los jugadores están acostumbrados Y la universidad Y están 10 horas estudiando Algunos Otros no Entonces o me adapto a ellos O no Mira qué bueno soy Chicos He analizado el rival Esta semana Una hora de vídeo Aquí va Vamos a ganar el partido seguro Eso es entrenar para mí otra vez O entrenar para ellos Nosotros ganamos siempre 8 a 0 Los partidos en pizarra Exacto En pizarra siempre se ganan Y luego pasa otra cosa Por tanto Habrá que adaptarse a sus necesidades Entrenar para ellos No para mí Vale Vamos a ver un poco por separado Recogía información Grabación en vivo O uso de programas especializados ¿Vale? No tengo medios Grabo en vivo Me llevo una cámara Un trípode Como Pablo Y grabo el partido Llego a mi casa Y hago cosas con él Lo corto No sé qué En la historia Luego Esto no lo hace Madrid No lo hace Lona Esto hay programas En el mundo Que valen dinero Y que ahí está todo Y que ahí está todo Todos los partidos del mundo Todas las mismas ¿Vale? Insta Scout Y Guay Scout Los dos programas Que están en el mercado Que ahí está todo Me hace falta ir a ver el partido Al día siguiente Ya hoy tendremos ahí El de ayer De Cartaginés Contra Uruguay Me meto Me lo descargo Y ya lo tengo No hace falta Vale, vamos a ver A ver si podemos entrar Vale, ahí está Programa Ya está Ahí está todo Todo el fútbol del mundo Me voy aquí Me voy aquí Al buscador este Todos los jugadores Están ahí Y me meto Y me sale Vídeos de los jugadores Cortados Acciones defensivas Está todo ahí Que quiero ver el equipo Me voy al equipo Está la plantilla Cuánto contrato tienen Está todo Que quiero ver competiciones Me voy Vale, vamos a ver algo Competiciones Nos vamos Nos vamos A competiciones Ven, Johnny Ponte aquí Competiciones Ahí está Fútbol del mundo Todos los países Hasta el más raro Jordania Todo El fútbol del mundo Está ahí Fútbol femenino Menos Si ha habido un mundial Ahí hay cosas Pero menos Pero todo el fútbol Que se televisa Tiene alguna televisión Está ahí Todo Y rápido ¿Ves? Ves a Costa Rica Por ejemplo Yo que sé Ves a otro país A lo que tú quieras Dale ahí Va, estamos aquí A lo mejor este va A un juego de retraso Dale aquí Salen la primera Y salen las selecciones nacionales También Dale Hay 500 No toquen nada ahora Hay 552 Partidos De la liga de Costa Rica Puedo buscarlo por ahí O por equipo Le doy al equipo Y me sale Ves a Cartaginés Ven aquí Mira No me estás viendo Ahí la Cartaginés Pincha ahí Vale Le doy al equipo Y me sale Hay 110 partidos Momentos importantes Y además Mirad con lo que me ha dado Ya el cortado Corners Ofensivos Defensivos Atales posicionales Contraataques Ya me hace En la clasificación Me puedo bajar el partido Y analizarlo yo O si me valen los cortes Que le hace No sé A veces te valen Y a veces no Esto simplemente Esto no te ayuda A analizar al rival En cuanto a calidad Lo que hace Es que tardes menos En conseguir cosas Es decir Esto no tiene más calidad ¿La calidad dónde es? ¿Quién la pone la calidad? ¿El programa O la pongo yo? El que lo está analizando ¿Qué capacidad tiene? Ahora bien Esto te ayuda Mira Ya está aquí el del otro día ¿No? Cartaginés 1 A prisa Dale a partido completo Ahí Ahí está De ahí lo descargamos O puedo verlo aquí ¿Vale? Entonces ahí Se podría descargar Se podría ver ¿Que queremos ver los goles? Ya está malasificado Puedes ir Ahora vete aquí Pincha aquí Dale Ponle IVA Ponle IVA Y veremos a uno de Cartaginés Vale Párate ¿Qué hora está el fichero ahora? Espérate A ver si se ha quedado colgado Pincha otra vez ahí A ver Si se mueve algo ¿Se ha quedado colgado? Sí Hemos puesto de manejo De la vez Espérate Tranquilo Bueno Leiva Mira Ya te ha dado Dale otra vez aquí Mira José Leiva Dale ahí Ya te sale Te filtra Le doy a Leiva Imaginaros que estás en Arabia Saudí Que a mí contesto Te ofrecen 150.000 representantes 150 jugadores Y allí solo puedes firmar 3 Habrá que verlo ¿O qué? Que no le dicen No, no Que jugador te traigo Y luego es una castaña Entonces aquí Mira 28 partidos donde juega Leiva Y ahí están Las acciones suyas cortadas En 14 partidos Un gol Tiene Y además En base a una variable matemática Donde Messi es el mejor Evidentemente Te hace una capacidad O sea Una clasificación de habilidades Como si fuera el FIFA esto Y aquí mira Vídeos en defensa Luchas arriba Pases largo Mil cosas De Leiva ¿Vale? Ahí Entonces tú vas y ves el jugador ¿Vale? Entonces esto ayuda o no ayuda Claro que ayuda Pero no significa que sin esto No se puede analizar al rival Otra cosa que para mí La que da diferencia un poco A este programa Es que te da posibilidades Para que si tú tienes capacidades Hacer ciertas cosas Con más provecho Vamos a ver el que Entonces en cartaginés Yo me voy a episodios ¿Vale? Como ven muchos partidos de cartaginés Muchos vídeos Si pongo ataques posicionales Me van a salir de todos los partidos Aquí en episodios Me da una serie de variables En relación al campo Que debería salir aquí Igual va despacio esto ¿Vale? Entonces Tú puedes jugar con estas variables Y pones Quiero ver los ataques posicionales De cartaginés Y pones pases De cartaginés Y aquí cuando hay un campo Te deja perfitir pinchar Y dices Pases que Empiezan en este espacio Y acaban en este Si quiero ver el inicio De la construcción de juego Pases que empiezan en el inicio Y como la meten En campo contrario Meto eso Le doy a aceptar Y me filtra Y me sacan todos los vídeos De cartaginés Te pasa eso Entonces si yo tengo capacidad Para manejar las variables Puedo hacerme cuatro patrones De conductas Para poder ver cosas De los cuatro momentos del juego Y no me vale ver eso Veo partidos Pero luego si quiero ver El momento del juego Muy veces repetido Para detectar comportamientos Lo hago Quiero ver solo el inicio Y la construcción del juego Con esta variable Me genera un patrón Y aquí que pone Más de dos mil vídeos A lo mejor me salen Ciento cincuenta Me filtra Y entonces veo Ciento cincuenta Donde veo Cómo maneja El ataque posicional En su campo No sé Lo que yo quiera Finalizaciones O pérdidas Quiero ver cómo Presiona la pérdida En zonas avanzadas Hago un patrón de conductas Con pérdida de balón Allí Y entonces Cómo la pierde ahí Me salen todos los vídeos Que la pierde ahí Y veo la transición ¿Qué hacen? Presionan? Se van para atrás Entonces si tengo capacidad Gestiono un patrón de conducta Que me va mucha información De cada momento del juego ¿Vale? Entonces aquí Podríamos estar una hora Hablando del programa Pero es para que vierais Más o menos un ejemplo Vale La recogida de información Ya la tenemos La puedo hacer La puedo hacer a través De un programa Me ayuda Me facilita Más rápido todo O tengo que ir Con la grabación O si estoy jugando Una liga Donde los entrenadores Son amigos míos Pues hoy hay medios Lo grabo Lo grabo cada uno Y no lo pasamos solo Por Dropbox Por WebTransfer Mil cosas para pasar Vídeos Que ocupen mucho Eso se hace Si todos queremos Progresar y aprender No, no, yo lo que grabo No se lo paso Que si no Bueno, luego Seguiré trabajando para ti Imagina Vale, luego la segunda variable Manipular la información Tengo información Tengo partidos ¿Cómo manipulo? Para mí hay que ver Minimos tres o cuatro partidos Y esto es lo más importante Entender que hay contextos Del juego Si el rival condiciona Yo no puedo decir Voy a ver este partido Porque si hay que intentar Ajustar qué partido Voy a ver Pensando en qué contexto Se dio en ese partido Ya pensando En lo que yo soy Que se pueda dar Ese contexto El sábado Cuando juegue contra mí Porque voy a ver Cosas de verdad Si veo Si yo soy Por ejemplo El No sé Imaginaros que voy a jugar Contra el Real Madrid Y soy el Getafe Y me voy a ver A ver el Real Madrid Cuando juega contra el Barça Que quizás no es lo que es él Porque no le deja ¿Me va a valer Lo que ha hecho ese día? No, mejor no Por tanto Eso significa Que no puedo ver Solo un partido Pero además Tengo que intentar ajustar Empezar a soñar ya Con qué contexto Voy a vivir esa semana Para decir No, no Este partido Me va a ser más sutil Porque estos Hacen cosas parecidas a ellos Se van Juegan desde atrás Juegan directo ¿Cómo juegan? ¿Son parecidos? El contexto Da valor A lo que los comportamientos El contexto Condiciona el valor De las relaciones Entonces tengo que empezar A pensar No vale ver cualquier partido ¿Vale? Pero mínimo Tres o cuatro Y clasificar Lo he dicho Hay gente Yo no soy muy común de esto Pero No viene mal clasificar Momentos del juego Primero lo veo todo Y lo clasifico Porque me voy a verlo Por momentos separados No se puede separar Pero veo para qué Pues digo Voy a ver inicios de juego solo Y encuentro Es más fácil encontrar Que Repetición De comportamientos Hábitos Si veo todo el partido Tengo mucha más capacidad Primero lo veo todo Porque el juego No se puede separar Y la organización del juego Relacional juego Se tiene que ver junta Pero luego Puedo ver un poco Por momentos Y desclasificar Los momentos Es muy fácil Hay probas gratis ¿Conocéis el Longomatch? Programa está en internet Gratis Metéis Longomatch Te lo descargas Gratis Ya está Pones etiquetas Ataque posicional Defensa posicional Pam Dices Cuando presiona aquí Me cortas 15 antes Y 15 después Le das Pam Te cortas el vídeo Pam O sea Tú estás viendo el partido Ahí Porque lo tenías grabado Y lo has metido Y eso te empieza a cortar Luego ya tienes 20 vídeos De momento Cuando a los mentes Y ya los ves Si quieres Y eso gratis Eso está en internet Longomatch Y vale incluso Para hacer cortes In situ Es decir Tú estás grabando el partido Y el otro está con el ordenador Con el Longomatch No tiene ningún vídeo metido Pero hace cortes En escala de tiempo Si luego los cortes En escala de tiempo Coinciden con el minutaje Del partido Tú descargas el partido Y haces pam Y te lo corta todo Y vas al descanso Y ya puedes enseñarlo Y es un programa De gratis O sea es gratis El programa No tiene más Pero Longomatch Es gratis Y es fácil de utilizar Vale La selección Recogí información Vale Le hay manipuló un poco Ahora bien Le voy a enseñar a mi equipo Los 80 Ataques posicionales En campo propio Que yo he visto Le voy a poner Los 80 goles De balón parado Que yo he visto O le pondré Lo importante ¿Qué decís? Lo importante En base a un plan Que tengo que elaborar Porque si no Es entrenar para mí Mira yo que bueno soy El donas que he estado 4 horas y media Esta semana O sea Empezar a valorarme Chicos Porque el entrenador Que tenéis antes No analizaba Y yo 10 horas Todas las semanas Para que no me quedáis O sea Quiero decir Aquí o ganas O te vas a la calle ¿No es así? Bueno Entonces analizar a fondo Es el momento De analizar las regularidades En cada uno de los momentos Seleccionar la información Que yo creo que es relevante Para ese partido En base a lo que creo que voy a vivir Y eso significa Filtrar la información De mucho a poco E importante De cantidad A calidad Y esto es lo más importante Plan de partido Tengo que empezar a ver Qué claves son Las que me van a hacer Ganar el partido Tener en cuenta De nuestra organización Y la suya Para hablar de situaciones Que vamos a vivenciar En la competición Y de qué forma Vamos a afrontarlas Es decir Si yo no elijo bien El contexto Del rival Que estoy visualizando Y analizando Cojo y digo No Este equipo Inicia en corto Así, así, así Entonces vamos a sesionar Así, así, así Entonces luego llega el partido Y inicia todas las directas En largo Y toda la semana he estado trabajando Pues voy a presionar ¿No? Entonces me he ido a vivenciar Situaciones de entrenamiento Que no voy a vivenciar En la competición Por eso Voy a entrenar todo Durante la semana No Las claves que yo siento En cuanto en relación Al juego Para ganar ¿Para qué voy a vivenciar Inicios de juego? ¿O defensa de inicios de juego? ¿Esto pasa mucho? No, no Ahora como yo quiero presionar así Y pongo al otro equipo Iniciar en corto Luego llego el domingo Y te pega todas arriba ¿Les estoy engañando a los jugadores? Están vivenciando momentos Del juego Que no están en la competición Eso hay que saberlo Y expresar el plan De forma muy detallada Plan de partido 150 diapositivas Vamos a hacer esto No O sea Blanco y en botella A los jugadores No sé Mi experiencia me dice eso El jugador tiene que saber Qué tipo de partido Le espera Y en qué contexto Va a vivenciar Tiene que sentir las claves Porque mal partido Dice Si, si este momento del juego Lo hemos trabajado Y ellos hacen esto Es importante hacer esto Ya lo ha sentido Lo ha sentido O se lo decimos Solo teóricamente No, mira Tienes que hacer esto Si no lo vivencia Un jugador no aprende nada Bueno Ni el jugador Ni nadie Para mí El plan de partido Tiene que tener Soluciones colectivas Para combatir El juego defensivo Y neutralizar El ofensivo del rival Orientaciones individuales Para combatir también eso En relación a lo individual Orientaciones para competir Lo que es las acciones A balón parado Es importante Y definir Jugadores Idóneos Aquí pone jugadoras No pasa nada Para desempeñar El plan de partido Empieza a vivenciar A pensar Que momentos del juego Son importantes Cómo quiero afrontarlos ¿Eso tiene relación Con las capacidades De los jugadores o no? Pues a lo mejor Esta semana No mezclo estos dos Y mezclo los otros tres Porque quiero provocar Ciertas cosas Por tanto Analizar el rival Me hace reflexionar a mí Sobre qué jugadores Tengo que mezclar Esa semana Evidentemente que sí Porque los jugadores Y sus capacidades Alteran y condicionan La organización Por tanto Para mí El plan de partido Tiene Por un lado Potencia de principios O sea Comportamientos De nuestra organización Para ese partido Y me dice además Que Es decir Elegir Combinar Y ordenar Jugadores y posiciones Al final Planteamiento Si los jugadores La estructura Sus comportamientos Condicionan Condicionan La organización Yo haya sentido Qué partido Voy a evidenciar Tengo que elegir Qué jugadores Voy a poner ¿Será lo mismo Jugar con dos extremos Puñales al espacio Que dos extremos Con talento Que vienen dentro A coger Balón? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Por tanto ¿Juego contra un equipo Que se mete mucho En campo contrario Que va a dejar espacios En la espalda Quiero dejarle la iniciativa Y salir a la contra? Voy a mezclar Los extremos rápidos Esa semana A lo mejor Y a la semana que viene Y uno suplente Porque quiero generar Otras cosas Es decir Analizar el rival Me da por un lado Qué comportamientos Son ellos Y qué comportamientos Quiero trabajar yo Esa semana Y en base a eso Qué jugadores Voy a mezclar Para que hagan eso Porque sus capacidades Condicionan Los comportamientos No se puede hablar De comportamientos Sin hablar de jugadores Por tanto me dice ¿A quién mezclo esta semana? Pero eso tiene que ver Con cambiar jugadores Sin mezclar ¿En base a qué? A la relación Juego-jugador En relación a los cualitativos No a los cuantitativos No quito a 5 Y pongo a 5 Porque están más cansados No lo sé También sería una variable A tener en cuenta Evidentemente Pero Hay más cosas Que tienen que ver más Con la relación Juego-jugador Mi pregunta es Que ya lo hemos hecho Ya tenemos el análisis Del rival Guau Le he organizado Vamos Lo sé todo Hasta el color de gotas Que utilizan los jugadores Todo Lo sé todo Ahora bien Vamos a enseñar Todo a nuestros jugadores ¿Creéis que sí o que no? Solo trabajar con ellos Las claves del partido En función de nuestra esencia Y lo he visto del rival Voy a poner un vídeo Así que Representa un poco Los jugadores que al final Te puedes encontrar No es una crítica Tiene que hablar de todo Y todos llegan por algo Vamos a ver Si se oye esto No está en los altavozos puestos ¿No? ¿Se oye? Un actor, una actriz Y una película favorita El actor torrente En el película favorita Torrente Y la actriz Y la de ¿Cómo se llama? La pescadera Tiene que se ponía La chiquilla La gente La gente La gente Bueno No sé si habéis No a ver si se cae Está ese mensaje Es decir Le preguntan Dime un actor Una película favorita Y una actriz Y dice El actor torrente Que es el nombre de la película Española Es decir El actor tiene otro nombre La película torrente Y la actriz ¿Cómo se llama esta Que sale en torrente? O sea Quiero decir El jugador tiene sus limitaciones Culturales Entonces Si yo llego allí Y al jugador Y empiezo a hablarle del juego Un vídeo de 45 minutos Sí, sí A lo mejor hay dos Que tienen mucha experiencia Que están formados Que les gusta el juego Que tienen cosas Y otros No se enteran de nada Entonces Lo es lo de mismo Me tengo que adaptar A lo que son O no Por tanto El análisis ¡Pam! Blanco y en botella Detallado Ellos hacen esto Nosotros queremos hacer esto En base siempre A cosas fundamentadas Que somos y que son Respetando la naturalidad Del jugador Pero Facilito No le compliquéis mucho La pelota Porque entonces Lío Asegurado Este jugador Es campeón de Europa ¿Eh? Con España Quiero decir Que bueno es Pero Y además Me dio Pregunta Vale Seguimos Por tanto Ya tenemos el análisis No lo enseñamos todos Solo el que El plan de partido He organizado Elabora un plan Este es el plan Eso es lo enseño Relación al juego Y al equipo contrario Pero el plan Que va a estar ya Muy filtrado Cosas muy importantes No todo Por tanto Para mi el proceso es este Analizo el rival Elabora un informe Audiovisual si puede ser Para que sientan cosas ya Elabora un plan de partido Es decir Cómo Cómo voy a hacer esa semana Cómo quiero comportarme Dónde están las claves para ganar Ya hemos visto Qué es el plan Qué soluciones tenemos Y luego El entrenamiento del plan O digo no El rival Hace esto Y pongo un vídeo De 10 minutos Nosotros Nuestro plan es este Pam 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 Y se lo digo 5 minutos Antes de empezar el partido Ah de puta madre Entonces el jugador Sabe de algo De ahí Lo siente Entonces El entrenamiento Vale para eso Para que viven Cien el plan Que ellos empiecen a sentir Y anticipar cosas Que pueden pasar El domingo Eso es el entrenamiento Para mi Es eso Por eso para mi El entrenamiento Tiene que ver con cosas Del juego Con organización del juego ¿Por qué? Porque luego el partido Es lo que es Es lo que es El proceso es este Juego un partido O voy a un partido Tomo información Puedo grabarla O puedo ir a programas Eso está guay Y me rescardo Todo lo que quiero Información A tope Transformamos Y codificamos La información Es decir La clasificamos un poco Ya Analizamos Esa información Ya Más sencilla Más manipulada Y elaboramos Ya el plan Ellos hacen eso Nosotros somos esto Creo que vamos a vivir esto Elaboro el plan de acción Las claves del partido Le muestro la información A los jugadores El plan Solo el plan Y trabajo durante la semana El plan En relación al partido Este es el ciclo Para mi Del análisis Sencillo Recibo información Mucha Como cuando voy a la biblioteca A estudiar Todo cuanto más mejor Luego empiezo a ver Que cuanto más mejor No Que cuanto menos Y de más calidad Mejor Ya empiezo a sintetizar Empiezo a ver ya Dónde están las claves Para esa semana Les muestro eso Las claves Y entrenamos las claves De cara al partido Que vamos a jugar Para mi ese es el proceso Sobre el informe Técnico A ver si no se nos ha pagado El ordenador Para que veáis Que se puede hacer De mil maneras Levanté femenino ¿Vale? Primera división española Un entrenador Que admiro Y que me ha influido Vamos a ver Un tipo de informe No tienen acceso No hay medio Para listar Hacen un informe Con un powerpoint Lo graban con una cámara Cortan Con el logo match Que os he dicho Papapapatratan Hacen el plan Y lo enseñan así Jornada Jugaban contra el Tenerife Hace poco Ponen cosas estadísticas Goles Tal Cosas estadísticas Vienen de perder Contra tal Clasificación Si hay alguna cosa importante En la noticia Es decir Si hay dos que no van a jugar Que lo sepan ya Y empieza Fortalezas ¿Qué son? Como equipo ¿Qué cosas son? ¿Qué hacen? Muy bien Se lo ponemos aquí Incluso cosas individuales Es decir La banda derecha Lo mejor Que lo sepamos Luego debilidades En base a lo que hacen bien ¿Qué cosas yo detecto? Que podemos hacerle daño Debilidades ¿Qué organización estructural utiliza? Y además Como dos círculos Como diciendo A nivel visual Que lo utilizan Esta y esta Cuidadito Están ahí Pero para mí Son las mejores ¿Vale? Y ya empiezo a hablar De la estructura Que utilizan Con balón y sin balón Y empiezo a hablar Ya de la funcionalidad ¿Qué hacen en defensa? Comportamientos habituales Tría defensiva muy retrasada Y espacio entre líneas Pongo una foto Y si me pincho Sale un vídeo Todos los vídeos Que representan Esa funcionalidad Distancia entre líneas Vídeos Inferioridad numérica Manda Situaciones también Es decir En la extrema defiende Se le pueden hacer situaciones Dos para uno por fuera Cosas Presión en bloque alto Muy intensa Y algo desorganizada Defienden Desapresionan con cinco demasiado Y las otras cuatro No acompañan No sé Cosas que he detectado Y pongo vídeos Ejemplos No los vamos a ver Porque se nos iría de tiempo Pero pongo El dato O sea Lo que tiene que ver Con la funcionalidad En cuanto a hábitos De comportamientos Que yo he detectado Y le pongo ejemplos Visuales Audiovisuales Y luego me voy Al otro momento Del juego En la conversión Finalización Que hacen Juego directo Lo que hacen Todo eso Incluso detalles individuales Porque no se puede separar El juego del jugador ¿Vale? Que hacen cuando la recuperan El señor Gores a favor Y gores en contra Y luego digo En base a todo eso Que creo que somos nosotros Pero que lo que hacen ellos Hemos visto lo que son ellos En base a que Le hemos enseñado Todo lo que hacen No Las cosas que sentimos Que son regulares Y que son importantes Para elaborar el plan Eso es lo que enseñamos Y ahora esto tiene que ver Con el plan La línea verde Sería A nivel ofensivo Y defensivo Cosas que creemos Que esa semana Son importantes trabajar Y ahora tenemos el plan Vamos a vivenciar A entrenar el plan Y en base a lo que son ellos Cosas que creo Que son importantes Y se lo digo ya Vamos a trabajar esto Para Porque ellas hacen esto Así Rapidito Tampoco ¿Vale? Entonces esto Y pregunta es ¿Se puede enseñar el sábado Por la mañana Si juega el domingo? No Cuanto antes mejor Lunes, martes Deja al jugador No le moleste mucho Que recupere Y que salirle Ahora bien El miércoles Empieza la primera sesión De aquí Ahora que empezamos a ver Contra quién jugamos O yo he pasado por la mañana Al hotel Chicos No, el rival Este juega con 4-4-2 Juega Ahora ¿No? Que llegue ya Sepa Puedo mejor El último vídeo De balón parado Cosas más Sencillas Pero que tiene que ir Con la dinámica del juego Cuanto antes mejor Más tiempo vamos a tener Para prepararnos ¿Vale? Este sería un ejemplo Vamos a ver otro Un poco diferente ¿Vale? Análisis del Mirandés Un equipo Aquí vais a ver Cómo esta persona Utiliza el programa Que hemos visto Listat Y combina Detalles estadísticos Con detalles funcionales Y vídeos Ejemplo ¿Vale? Vamos a ver el vídeo ¿Eh? Entero Va poniendo también Cosas estadísticas Primero Sobre todo Como jugaban fuera La cantidad de partidos Que han ganado y perdido fuera La estructura Y con los jugadores Esto es de listat Esto te lo he dado de listat Que estructura En los últimos 3 o 4 partidos Han utilizado fuera de casa Porque jugamos fuera ¿Vale? Y luego dice cosas Estadísticas Que cree que son importantes Que encajan muchos goles En el último tramo de partido Tipología de goles Cosas que él siente Que no solo son estadísticas Que son importantes En cuanto a la funcionalidad Del juego Reciben muchos goles De contraataque O hacen muchos goles De contraataque Y luego ya empieza a hablar De la funcionalidad del juego El inicio del juego Dice inicio directo Contrar estructura Buscan a este jugador jugando directo Y todo lo que él ha descrito De patrones de comportamiento Empieza a ver vídeos Donde se ven Donde se ven Son cortes de vídeos ¿Veis cómo está aquí listat? Otro inicio de juego Para que veamos Que inician directo Sobre quién Que ya lo he dicho yo Ahí En las frases He puesto la estructura de inicio He puesto todo lo que tiene que ver Con ese momento Estos partidos son una división española Segunda Vale Entonces vemos inicios Hemos hablado del momento con balón Inicio de juego Qué características En cuanto a hábitos Y el muestro Y sobre la muestra voy hablando Tendría que saber Qué patrones ya de identificar Le voy diciendo ¿Veis cómo pa, 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 pa? ¿Veis cómo pa, 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 pa? Inicios directos ¿No? De momento Podríamos hablar de más cosas Hay que detallar más las cosas Pero A grandes ramos Y pongo ejemplos constantes Se ha jugado bien Vale Entonces él normalmente Está diciendo Inicia en directo Son un jugador diana Estas personas Dentro de las estructuras Estos dos Los dos ocho Solo se encargan al segundo balón El jugador de fuera Es el que te amenaza Por si el jugador diana prolonga Definimos funcionalidad Con comportamientos En base a eso Vale Ahí ha hablado de otra cosa ¿No? Ha salido otro panel blanco Sí Sí Aquí Apone Son muy amenazantes En contraataque Es el principal arma ofensiva Presionan mucho En campo contrario Gran capacidad de rombo En presión avanzada Y además estos jugadores Te demuestran que son los talentosos Para recuperar Inician primer pase Progresión O sea Son capacidades que O sea Cuando roban Van hacia delante Tienen esa capacidad Velocidad para correr Con jugadores descolgados Los alejados a la recuperación Son jugadores que amenazan bien el espacio Y son rápidos O sea Su peligro Cuando recuperan Es que te contraataque Y hacen muchos jugadores así Ya lo hemos dicho antes Pues ya empezamos a ver Situaciones de contraataque Que tienen que ver Con la funcionalidad Y además ponemos aquí Estadísticas que tienen que ver Relacionadas con la funcionalidad Cuántos valores recuperan por partido Muchas cosas que Se relacionan con los comportamientos Entonces se ven situaciones Hemos dicho Presionan mucho arriba Y cuando roban Desequilibran mucho En contraataque Volvemos a esas situaciones Situaciones que A través de esa funcionalidad Que hemos hablado Generan peligro ¿Veis relación En lo que hemos dicho antes Con lo que está pasando? Un poco, ¿no? A punto a estado de controlarlo Néstor Salinas El Mallorca jugando Desde atrás Esto se puede establecer Solo viendo los momentos Por separado Hay que ver el juego La dinámica Pero luego para sintetizar Las cosas al jugador Darles claves Que tienen que ver Con los momentos Vale, entonces estamos viendo Constantemente el momento Que ya hemos definido Patrones de comportamiento Es decir, cuando el rival Inicia en corto Van a buscarte Y te roban Y te corren Y te corren para adelante Y además Eso lo pongo Porque es una clave Del partido Es una clave ¿Qué vamos a trabajar Durante la semana? El evitar que ellos Me hagan eso Eso es fútbol ¿Qué voy a hacer? No lo sé Aguare Pero hay que evitar Que hagan eso Que son buenos Haciendo eso O salimos a jugar Y me tenemos que iniciar Todas en corto A meter para ser dentro Cuando es su principio Al fortaleza Que pensar ¿Ves? Inicia en corto Van a buscarte Como animales Y encima Te roban Y van hacia adelante En cuanto puedan Todo hacia adelante Tienen esa capacidad Todo hacia adelante Todo hacia adelante Y están cerca de tu área Pero nada En dos pases Y además Situaciones que Ya hemos visto Dos o tres goles O sea No hacen eso de broma No lo hacen de verdad Vale No lo vamos a ver entero Porque el Mac Está respondiendo ya La batería Vale Pero Habéis entendido Otra forma de hacer las cosas Con respecto al informe No tengo medios Grabo el partido Me lo llevo a un programa Normal Que me permite cortar Y voy manejando Un powerpoint Meto vídeos Voy dando claves Que vamos a trabajar Que hacen Luego Que quiero hacerlo todo Globalmente Tengo un programa Que me permite Relacionar lo estadístico Con la calidad Voy grabando el plan Y pongo detalles Y lo quiero hacer todo conjunto En un vídeo También puedo Hago un montaje Dos formas de verlo Pregunta ¿Cuánto sería más o menos El aproximado El tiempo El informe Ese duraba 12 minutos Ya es mucho Entre 10 minutos 12 15 minutos Máximo Más de ahí Ya es pesado Hay que pensar en ti ¿Qué te gustaría que te hicieran? ¿Una chapa de media hora? ¿O cortita y al pie? ¿Cortita y al pie? Vale Entonces hemos visto Dos formas de hacer Dos formas de hacer El informe Ahora mi pregunta es Mi pregunta es ¿Podemos hacer todos informes? ¿Sí o no? O sea ¿Podemos analizar todos al rival? ¿O tenemos la excusa De no tengo recursos? Todos podemos Si queremos ¿Será de mayor calidad? ¿Menos? Todo esto Todo es evolución Y aprendizaje ¿Será más rico? ¿Menos? Este es de Segunda división A lo mejor no vamos a ver El Valle de Múnich Si es la hostia O es más pobre que este O no la analizas No sé Se puede hacer todo Pero tenéis recursos para hacerlo Y luego Sobre la semana de entrenamiento En relación al plan Plantear situaciones de juego Que vamos a vivir La competición Ya lo he dicho antes ¿Tiene sentido Que trabaje yo Si juego contra el Mirandés Que juega directo En el inicio Sobre un delantero de Diana Ponerme a entrenar situaciones De presión En campo contrario mía ¿Tiene relación? Si no voy a vivenciar Nunca eso en el partido Nunca ¿Para qué me voy a entrenar eso? Tendré que entrenar otra cosa ¿No? El cómo voy a defender Los inicios en largo Por ejemplo Cuidado ¿Con qué planteamos? Plantear cosas Que van a vivenciar Los jugadores En la competición Contextualizar las tareas Para que emerjan Soluciones De las que hemos hablado En el plan Tengo que condicionarlas Para que yo pueda trabajar Cómo vamos a combatir A través de comportamientos De funcionalidad del juego Lo que ellos hacen Inicios en largo Tendré que decir ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a defender eso? ¿Qué hacen ellos también? Y es una clave El mirandés Otra clave Presiona bien en campo contrario Recupere y te va adelante ¿Qué vamos a hacer en nuestro inicio? Para evitar eso Jugamos en corto Y luego relacionamos en largo Y saltamos a esos primeros cinco Jugamos directamente en largo Y evitamos ese momento Lo hacemos en corto Pero en lugar de salir con dos En la primera altura Salimos con tres ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Para a través de comportamientos Ganarles en ese momento del juego Y en esas tareas Ir moldeando conductas Pretendidas Para que el jugador Pase para mí De competencia consciente A competencia inconsciente Es decir Generarle hábito Que cuando se encuentre Esa situación En la competición Ya la ha vivenciado Ya sabía que iba a hacer el rival Él responda De una manera casi automática ¿Vale? Para mí eso Es lo que es el plan de partido En cuanto a Vivencia Dentro de la semana de entrenamiento ¿Vale? De la sesión de entrenamiento No vamos a hablar Bueno Vamos a ir aquí Hemos dicho que hay diferentes sesiones ¿Vale? Dentro del modelo de planificación semanal Sesiones de recuperación Más de adquisición Y más de activación En función del día Lo hemos visto ¿Vale? Entonces para mí Esto es un poco La estructura de la sesión Puedo introducir algo Teóricamente De lo que voy a hacer Luego hago una activación Parte principal Vuelta a la calma Nos han enseñado también Como vemos El entrenamiento De una forma parcelada Hacemos un calentamiento Que no tiene nada que ver Con la parte principal Entonces Hay que O sea La sesión Tiene un hilo conductor Que es el juego Determinados momentos Que voy a trabajar No puedo separar las partes O el calentamiento No esto es para Condicionalmente Pero luego esto es para Lo táctico Y esto es para lo técnico O sea Todo fluye a través del juego Y hay que encontrar Un hilo conductor En la sesión No podemos hacer cosas Que no tengan relación Con lo siguiente Y con lo siguiente ¿Por qué? Porque todo condiciona Todo Y para mí Estos son los principios Una buena organización Espacial Yo tengo que llegar al entrenamiento Y saber Qué tipo de tareas van a hacer Qué espacio voy a ocupar Cómo la voy a distribuir El jugador sale a entrenar Y está todo montado Todo Trabajarlo por ejemplo Voy a hacer aquí Dos juegos de estructura Aquí unos rondos Aquí uno voy a articular Tengo que saber dónde Cuándo Cuánto espacio Todo bien organizado Luego Continuar las tareas Para mí es muy importante Se pierde Mucho tiempo entre tareas Han calentado Luego me voy A la parte principal Y estoy hablando 10 minutos con ellos Para que han calentado Continuar las tareas Si quiero hablar algo teórico Al principio Luego ya Los coloco Explico y a jugar Juego Transición rápida Entre tareas La continuidad se refiere A que dentro de las tareas Haya continuidad No puedo Un balón Se va afuera El balón Como me pasaba a mí ayer No El balón es el 5 en el pie El técnico que va a meter Se va afuera Pam Dale Pam Quema rojo Rojo Pam Todo rápido Rápido El juego lo que enriquece Es jugar Y luego entre tareas Rápido Ahora bien Eso en función de la dinámica De trabajo condicional Del día Más rápido Menos Y control sobre el entrenamiento Pero control Para mí el control es esto ¿Cómo controlo? Sintiendo Sintiendo Diagnosticando Con los ojos Con mis sentidos O controlo solo Con aspectos cuantitativos Un juego que tiene que ver Tanto con el valor cuantitativo ¿Controlo con el GPS solo? ¿Puedo tener GPS? ¿El pulsómetro? Claro que puedo tenerlo ¿Pero controlo solo por eso? ¿Jugar bien o mal Está en función de eso solo? No sé Dios nos dio sentidos La vista El corazón El sentimiento Para sentir cosas Entonces controlar Ver Interactuar con tu asistente Con tu programar físico ¿Ya has visto? Este jugador Ya hace bien esto No sé Cosas que tienen que ver Con comportamientos en el juego Y sobre la sesión de entrenamiento Desarrollar principios ¿Vale? Ya hemos hablado Comportamientos Durante la semana Optimizar el rendimiento De todas las estructuras del jugador No solo una Interactúan Para poder reducir La incertidumbre provocada por el juego Si yo empiezo a trabajar Y preparo partidos Y entreno en situaciones similares Que se da en la competición Estoy En un juego tan complejo Y tan incierto Intentando Quitarle un poco de incertidumbre Porque dice el jugador Ya esta semana Cuando inicimos el juego Van a venir a presionarnos así Ya está Ya está reduciéndose un poco La incertidumbre Si vas Y no sabes que va a pasar Ni como inicia Ni como ataca Ni que hace en el balón parado Eso sí Vamos, incierto 100% Pero con el entrenamiento Podemos hacerlo un poco menos Incierto Vive Estar situaciones tácticas Crear cultura táctica Lo sabemos Que el jugador Saber sobre el saber hacer Que sepa el por qué Hacer las cosas Generar contextos Comúnes de significado Es decir Contextos naturales ¿Para qué? Para que el valor de las relaciones Le dé significado A ese entorno competitivo Que se da No puedo cerrar las cosas Tienen que ser contextos abiertos Donde el jugador se pueda expresar En base a lo que es Y se exprese en relación A los compañeros con los que juega Y descubrir interacciones Esto lo hemos dicho Facilitar la emergencia De relaciones naturales Y positivas Y eso solo podemos hacer Si entrenamos Específico Y ponemos a mezclar jugadores Para que pasen ciertas cosas Eso nos da información Para decir Estas relaciones Son positivas Para mi organización O no Este central con este central No veo armonía Pero este central En este lado Con este lateral La jugada crece Se encuentran El valor de entrar En el campo contrario Más fácil Eso tiene que ver Con relaciones Cualitativas Y vamos con la última Diapositiva del curso Para mi resume todo Esto Todo lo que hemos visto Para mi esto Lo resume todo ¿Vale? Es del Rubén Alves Segundo entrenador Del Valladolid ¿Vale? Hemos visto en un informe Esta es una reflexión suya Y que comparto 100% La fase roja Para mi es la fase De ideación Es decir Tú llegas un equipo Y tienes claro Que tienes que generar Un proyecto colectivo De juego Una organización De juego Pero vas al campo O sea Vas y empiezas Empiezas la pretemporada Y tú ya sabes Cómo va a jugar tu equipo Tienes una idea Tienes una idea En la cabeza De lo que puede ser En base a qué jugadores Tienes que ya has visto jugar Por tanto En esta fase Influye todo eso Que hablamos En el que entrenar El club donde voy Mis ideas La plantilla que tengo Cómo quiero organizarla Qué estructura quiero Qué modelo de jugador tengo Todo eso empieza a generarme A mí una idea Que es previa Ni siquiera Empezo a entrenar Pero yo Si me ficha mañana Cartaginés Me veo 150 partidos Y juego de cartaginés Y si me dan Los 20 jugadores que hay Y solo han jugado Tres partidos Me voy a donde jugaban Para ver lo que es Y empiezo a pensar Que si los mezclo con otros Qué va a pasar Y empiezo a tener una idea En base a todos estos Variables que condicionan Y lo hemos dicho Me voy a lo segundo Que para mí Es la fase de operacionalización Yo tengo una idea previa Y ahora tengo que Poner en práctica Operacionalizar El proyecto de juego Colectivo Esa es la fase amarilla Y ahí entra Todo lo que tiene que ver Con qué Con el modelo de entrenamiento Con qué propuesta metodológica Yo tengo para entrenar Y yo hemos hablado aquí De los principios Que están dentro Que hay una Pues digamos Una planificación semanal Tipo Que la planificación es semanal Que buscamos situaciones De juego Para que tenemos Un modelo sistémico De esfuerzo O sea No separamos Las capacidades Están todas Solo Generamos dinámica Diferente de trabajo Y intentamos Respetar lo que es el juego Preferenciarlo Preferenciarlo un momento Sin reducirlo Ir Desintegrando los principios De más fácil A más difícil Y articularlo en sentido Esto es muy importante No puedo trabajar El contraataque Que es el momento De recuperación Sin tener en cuenta Que la tarea Tengo que articularla En sentido Es decir Con lo que viene de antes Porque como yo Contraataco Está condicionado Por dónde recupero Y cómo Por tanto No separamos Los momentos del juego Articular las tareas Que tengan sentido Que la dinámica Del juego Este Entonces esto para mí Lo amarillo es Mi modelo de entrenamiento Digamos Cómo yo Operacionalizo Esa idea previa Que el partido Por aquí Con otros jugadores Se ha muerto Con otros jugadores Pero la fase verde La de aplicar La competición No me da información También sobre mi modelo de entrenamiento Si entreno así No rinden Si entreno así No veo que entienda las cosas Es decir La competición Nos da información De todo De mi idea de organización La que estaba poniendo en práctica A través del entrenamiento Y también me da reflexiones Acerca de que si el entrenamiento Es el correcto Por organizar eso Si lo estoy haciendo bien Si no Si hay que trabajar Cosas más analíticas Si no ¿Por qué? Porque todas son necesidades De mi equipo Y eso solo lo siento En la competición Por tanto Para mí Esa idea positiva Resume todo Voy con una idea En base a muchas cosas Que condicionan Que todas interactúan Empiezo a traer De mi modelo de entrenamiento A ponerlo en práctica Organizar eso Juego Ese proyecto que yo quiero Y luego me voy a la competición Que me dice Pues vas bien Vas mal Vas mal con respecto a la idea Tú no puedes iniciar en corto Tienes que jugar directo Con esos jugadores No sé Cosas Pero me dice No Además el entrenamiento Lo estás haciendo muy colectivo Y faltan muchos comportamientos individuales Hay que ir más a las partes Y menos al todo No sé Mil cosas Y para mí Ese es el proceso ¿Por qué? Porque eso significa Quieres entender el fútbol Partido a partido Semana a semana ¿Por qué? Porque la competición me dice Voy bien Voy mal Me equivoco en el planteamiento Si lo volviera a hacer Jugaría con esa estructura Con otra Esperaría atrás Presionaría arriba Todo está en evolución constante ¿Vale? Por tanto Es un poco Creo que hemos visto Todo lo que yo entiendo ¿Vale? Lo que yo entiendo Que es Una propuesta metodológica En base a las características Que tiene Nuestro deporte Yo creo y siento O sea Yo estoy convencido Porque lo siento Si no, no lo diría Yo siento que esta propuesta De entender el entrenamiento así De esta realidad Lo único que está haciendo es Respetar Lo que nuestro deporte es Respetarlo Porque lo veo así Al otro Veo otras características Y por tanto Veo otra forma de entrenarlo Y eso es lo bonito Que todo vale Siempre que ganas Si pierdes Por los aires ¿Vale? Entonces esta es mi propuesta ¿Preguntas? Vale, ahora Vamos a desarrollar En las prácticas De las dos que quedan Una semana de entrenamiento En base a la fase De adquisición de la semana Las miércoles Jueves y viernes Vamos a hacer una Una sesión de miércoles Una de jueves Y otra de viernes Hoy hacemos una de miércoles Y mañana de jueves y viernes Para que veamos Las dinámicas de trabajo En base a los elementos De la lógica interna Que condicionan la dinámica Entonces Tengo Tenía Bueno, tengo Una planificación He hecho En base al partido anterior Cosas que he hecho mal Características del rival Y objetivos de esa semana Eso hay que mezclarlo todo Para hacer sesiones de entrenamiento Tengo una distribución De los contenidos Y las vamos a ver ¿Vale? Mañana ¿Vale? Hablaré un poco De esos contenidos Hoy vamos a ver Una sesión de miércoles Para que veamos La dinámica de trabajo ¿Vale? En base a cosas Como yo más o menos Los contenidos Los tengo en la cabeza Cuando vaya desarrollando La práctica Iré contextualizando Las cosas Del por qué Planteamos esta tarea Y queremos comportarnos así Pero como he dicho La planificación para mí Era Contenidos del partido anterior Características del rival Y de ahí nacen Unos objetivos semanales Con relación Juego-jugador Y esa interacción Respetándola siempre Entonces la diferencia Entre miércoles Jueves y viernes Puede ser de contenidos Puede ser que no Pero sí que son dinámicas De trabajo diferentes En base a que Ya lo hemos visto Estar en especificidad Sin estar en el mismo nivel Porque cambia las dinámicas De trabajo Un día voy a trabajar Con menos elementos Luego con más espacio Con menos Con más jugadores Con menos ¿Vale? Vamos a ver una sesión De miércoles ahora Preguntas con respecto a esto La teoría ha acabado ya Nos hemos enterado De algo De nada Estamos muy sorprendidos ¿Esto qué es? ¿Entreno bien? ¿Entreno mal? ¿Qué? ¿Perfecciones? No sé decirme algo De cidba Si no Me pongo a llorar ¿Qué? No voy a decir nada ¿Decir algo? A mí me parece que O sea Lo que vos traes Es una propuesta Y todo Pero De cada comunidad Cada equipo Cada institución O que era Lo más Lo más que se pueda Proceder Digamos A Con mi mano Y a Es la palabra El entrenamiento Es adaptación Diagnóstico y adaptación Esto es Lo que yo siento Que haría En las condiciones Más perfectas para mí Luego las condiciones Es decir Condicionan Claro La visión sistémica De la realidad Que nos dice Que un elemento Condiciona todo Pues ya está Es que adaptación Es que puedes hacer Que no Que la cultura del club Te deja una cosa A otra No sé Adaptación Pero bueno Tú tienes que ir Con tu sentimiento A los sitios O vas Sin sentimiento Y vas a hacer En función De lo que quieren Hacer ellos Pues no Siempre hay Cuando trabajas En un sitio nuevo Un periodo de adaptación De que Veas cómo funcionan Las cosas Y luego tienes que Tener capacidad Para intentar Influir un poco Pero eso que pasa Con el jugador también O llegas y le dices No mira Yo soy así Treno así No Vas a ver un poco Qué creencias tiene Qué vivencias Y luego intentas Influirle para bien Porque sientes tú Que hay que ir por ahí Nada más que eso ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? ¿Nada claro? ¿Algo claro? ¿Nada? ¿Sí? A mí me confirma En este En este Seminario O sea Yo recibí varios Pero sí me confirma Muchas cosas De las que yo hago Me alegro muchísimo Entonces Me alegro O sea Compartimos Muchas, muchas ideas Y aparte de eso Pues llevo otras Que no las tenía Para poderlas compartir Con la institución Bueno y nada Para acabar Simplemente deciros eso Que el objetivo era Que reflexionemos Todo sobre el proceso Incluso yo hablando Con vosotros Estoy reflexionando Sobre mi proceso También ¿Vale? Entonces el objetivo Es que reflexionéis Sobre las cosas Esto ni está mejor Ni que peor que nada ¿Vale? 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 ¿Vale?